¡Pero le he dado a grabar! Buena gente, estamos en el último capítulo de Satisfactor y esto que escucha de fondo son la gente que juega Satisfactor y conmigo está conmigo, Kale de Orchizu Jotarrío, esteísimo buena gente ¡Culo! Capítulo final, le he dado a grabar de estrangis para que no se dieran cuenta y ya estamos grabando Entonces, si iba a iniciar igual y de la misma forma, todo el mundo hablando a la vez Estamos hablando de puchero, he hecho un puchero y me están criticando por muchísimas cosas menos por el sabor del puchero por todo lo demás, todo lo que rodea el puchero Es un tema en la foto de lo que te decía del chocolate ¿Qué chocolate? Que me estoy comiendo mollets de chocolate ¿Qué son mollets? Yo no comía estos, yo comía otros que no me acuerdo la marca El papel era blanco Es chocolate a la piedra Ok, chocolate a la piedra ¿A qué piedra? A las dos piedras A la piedra del señor que hace el chocolate Ya he puesto Ya he puesto el código por aquí Pasárselo a que no necesito Eso te iba a decir Alguien le hace falta el código Se lo pego ¿A quién? Yo me he conectado Vaya, hombre A Jotario Concretamente a Jotario le hacía falta Yo ya estoy entrando Yo también Vale Capítulo final de Satisfactoria Ahora hablamos de mi puchero Capítulo final de Satisfactoria Hoy se acaba la serie No, no, no Se acaba seguro 100% Yo he puesto todo He puesto todo a que se acaba hoy A ver, no saboteéis No saboteéis Yo creo que se acabó Mira, voy a empezar a cortar la energía La palanca para abajo Steph se retira Dentro de 15-20 minutos Va para allá con un café Lo mismo ya hemos acabado Que tengo que seguir trabajando Un beso por aquí Venga, un besito ¿Vale? Que vaya todo bien A ver, si vas a terminar Me llamas Tienes mi número Chao Venga, hasta luego Sí, sí A ver A ver, os cuento Os cuento Yo detrás de las cámaras Lo que he hecho Ha sido dejar preparadas Las máquinas Para que se empezaran a funcionar En el momento en el que yo arranque el capítulo Entonces He puesto Esas dos máquinas Estas dos máquinas Estas cuatro máquinas de aquí Y estas dos máquinas de aquí Esas cuatro máquinas de aquí Lo que hacen es Hacer una de las piezas Que necesitan para el final Que es esta Es la célula de singularidad Que usa pasta nuclear Cristal de materia oscura Plancha de hierro y hormigón ¿Vale? Y Hacen esa última pieza Y se hará la unidad De deformación balística ¿Vale? Que es uno de los hitos Que tenemos arriba a la derecha Son 200 ¿Vale? Esto ya se estará haciendo Supongo Ya empezará Hay 22 ya Bueno Va despacito Pero va Y estas dos máquinas Están haciendo la otra pieza Que hace falta Que es la de Servidor de expansión de IA Ah, pero espérate Que es una tubería Mierda No la he puesto Vale Voy, voy Hay que poner una tubería Porque tiene residuos De materia oscura Entonces hay que soltarlo ¿Vale? Esto usa generador de cabos magnéticos Que lo hacíamos abajo En paco Procesador neurocuántico Que esto es lo que se hizo El último día Oscillador de superficie Que también es el último día Y materia fotónica citada Que también se hace Aquí en el detrás La tubería La tubería Ah, vale Hay que conectar eso también Vale, vale ¿Y la tubería ¿Dónde la ponemos? ¿La tubería dónde la ponemos? ¿La tubería dónde coño la ponemos? Porque claro Va con lo de materia oscura Pues se comenta de alguna forma A ver Saiko Tienes intención de acabar hoy, ¿no? Aquí No, no Ya no queda mucho que hacer O sea, es esperar Porque ya no hay que preocuparse Dónde ponemos la cinta Ponla Ah, no, no, no Sí, sí Un tanque ya apañado Y que vaya llenando el tanque Ya está Y a un depósito, ¿no? De puta madre ya Claro A ver Aquí en principio Esto es una tubería de materia oscura Se puede enchufar ahí, ¿no? No ¿Tubería de materia oscura? ¿Cómo? ¿De materia oscura? ¿Qué me he pedido yo en este juego? Me cago en Dios ¿Algo así se llama? Sí, sí Resuelve de materia oscura Sí, sí A ver, padre Si pongo aquí un cruce Si pongo aquí un cruce ¿Cómo me he perdido yo estas cosas? Mira, lo pongo aquí Lo pongo aquí Y me lo traes para acá A ver Lo pongo así Más elevado Y ahora yo te llevo eso para allá Ahí está Y llénalo Madre mía, tú Y ahora Esto para acá Y se va a llenar Se está llenando, de hecho Se está llenando porque viene del otro lado Del otro lado, claro Acabó otro depósito ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué está haciendo? No te preocupes Mira, Saiko Pero, ¿dónde coño quieres? Pero, claro No, no, no Que tiene que enchufar el otro Espera, espera Que tiene que enchufar este Que sí, que sí Cojones, que sí Que sí, tranquila Tranquila Va a 19 FPS ya, eh, tío Sí, sí A mí me está yendo regular, eh En GeForce Now Pero, che, che Para No te esforzamos ¿Qué quieres? Que esto se acaba hoy Se acaba hoy A tomar por culo Ya está, conectado Ahora faltan bombas Así acaba calado rápido Pero que eso allá arriba No puede subir Eso allá arriba No puede subir, animal ¿Has escuchado hablar De las bombas? ¡Bum! Pues eso Pero tú Digo Eso no sube hasta arriba Yo creo, eh ¿Cuántos metros habrá ahí? Bueno, somos más de 50 metros Así que sí No te preocupes Tiene dos ahora mismo Sí Psycho Tú no te preocupes Cierra los ojos y disfruta Sí, ¿no? No, sí El peor es él Nada, por eso lo digo Esto es feo Sí Se puede hacer más bonito también ¿Hace falta? No No sé Ya veo ya Vale, ahora vamos a ver A qué velocidad se hace esto A ver si lo terminamos Hay 28 O sea que No sé cuánto tiempo Lo has dejado No, no Yo detrás de las cámaras No lo he dejado en nada Para que O sea, entre comillas Entre comillas, nada 18 ahí, vale 28 28 He visto 18 18 del otro Ah, de este hay 28, vale 30 De este 20 Entonces hace uno por minuto Y como he puesto dos, son dos por minuto Son 200 Por lo tanto va a tardar 100 minutos 100 minutos, ¿cuánto es? Una hora Casi dos horas Casi dos horas Eh ¿Hora que vamos? Sí, me dé la Summer Top O Skirlas Siempre y cuando no falte material, claro O no sea para Por eso te quiero la Summer Top En vez de las Skirlas O falte la energía Que mira la energía como está La energía que le den No, no Que le den no porque La energía estamos gastando batería Está jodida, ¿eh? La energía ¿A cuánto tienes? Mmm Espérate que se Que salte y te digo 13 horas Entre Ando así Claro, no sé Si tenemos para horas Entonces sí No pasa nada Claro, te pone Tú tira Tira 4 horas me ha puesto ahora mismo 19 horas hasta que se lo hacía, Saiko Claro 43 horas 5 horas Pues venga Vamos de aventura a buscar discos duros Y a buscar Summer Top Va Y dejamos esto ¿A dónde queréis ir? ¿Has visto los portales dimensionales? No No lo hemos puesto Mira, es verdad Podríamos poner uno Pues Mira Lo ponemos ahí abajo, ¿no? En los túneles, ¿no? No, no Porque necesitas Célebras de singularidad Para alimentarlo Hostia Que se tiene que alimentar Sí No se puede alimentar ¿No se puede alimentar con electricidad? Necesitamos Ahora hay que poner solo una cosa Si puedes poner dos ¿Sabéis cuánta gente va a usar portales en esta partida? A ver, el problema es que te lo da tan al final Que ya no te hace falta Claro Claro ¿Dónde están los portales? Cuando pongas el DLC Y digas Hostia, pues ahora sí que me hace falta Transportes, supongo Y digo DLC Sin que yo engañe a un CONA Pero yo ya me imagino que van a venir DLCs A ver, el principal tiene que estar aquí O sea, tiene que estar donde le metas Células de singularidad O sea, en la base Podemos poner un almacén Con 50 Y cuando se consuma Se consumió Sí Pero bueno La idea Pongo el principal aquí Y tú tienes que hacer un satelital Por ejemplo, mira ¿Qué pedo de eso? Sí Entonces Células de singularidad Claro Así más Me lo has traído todo por aquí Pero hay que alimentar los dos Solamente uno Solo uno Solo el principal ¿Y por dónde se alimenta? A por aquí Va, detrás Entonces lo que te decía Voy a hacer un almacén Selecciona el portal vinculado Sin energía Vale Pregunta ¿Son unidireccionales o multidireccionales? Uni Un almacén principal Vale Célula de singularidad es esto, ¿no? Lo que yo he hecho aquí Hay un montón Ya cogí yo unas cuantas Hay un montón, sí Hostia, la energía se vaya a tomar por el culo Claro, pero es que la célula de singularidad Usa pasta térmica Pasta nuclear de esa Yep ¿Y cada vez que teletransporte Usa uno o cómo va el rollo? Eso no lo colcule Pero Siguiente Vale Entonces, mira Si tú vienes aquí a configurar panel No sé si puedes configurarlo a la vez que yo Configurar panel Selecciona el portal vinculado Vale Y solamente hay uno Y solo hay uno Ok En este caso solo hay uno Entonces tú le das Seleccionar enlace Hecho Vale Y ya entra Deberías poder entrar en el panel Pulsa E para configurar el portal Ah, se está cargando Se está cargando Ah, que tiene que cargarse ¿Cuánto está consumido? Hostia, que lo ha consumido todo, loco Pero está dentro de Calentando Tiene 49 Está guapo Dos por minuto consume ¿Qué dice loco? ¿Cómo se le ha salido de las manos, chaval? Ala ¿Lo dieron? Ah Se escucha un crack cada vez que entra ¿Por qué? Porque estás crujiendo todo Si te quedas a media ¿Qué pasa? Nada Yo estoy a medias Hola A ver O sea, puedes hacer Vale, no me deja Tengo que alejarme un poco O sea Vale Lo vamos a buguear al final A ver ¿Cuánto está gastando? Hostia, está gastando la célula súper rápido Dos por minuto Chío, qué barbaridad, tío Es carísimo Es una borrada Es una borrada Es carísimo, tío No tiene sentido, tío No tiene razón Y encima sigue consumiendo Aunque Aunque Sí, aunque no lo uses ¿Quién va a hacer eso? O sea, no tiene sentido No tiene sentido O sea, está chula la idea O haces una ultra mega fábrica de mierdas de esas O no te vale la pena Claro, pero Lo suelo tener varios portales A varios puntos Para hacer las cosas A ver Una célula de singularidad Te alimenta cinco portales Una fábrica Qué bueno Sí, pero piensa cuántas pastas nucleares necesitan Claro, claro No, a ver Una pasta Y veinte cristales de materia oscura Que no sé ni qué son Porque tampoco hay También lo que puedes hacer es Solamente tener un portal de origen Y muchos No Bueno, tienes que ir cambiando Claro Entonces cada vez que ir a un sitio Tienes que vincularlo Y que se caliente, ¿no? Y tal Por ejemplo Si tú ahora pusieras otro Otro de estos ¿Se podría? No, no tengo para Otro satelital, dices Sí, otro satelital ¿Cuánto tiempo tarda En desvincular y vincular? Tentos Es lo único que se me ocurre Para no gastar como un cerdo Sí Y apagarlo cada vez que no lo estoy usando Pero tío, es que Tenerlo que apagar, me parece Me parece De hecho, no se puede desconectar No veo nada para desconectarlo, gente También hay portal vinculado No hay más portales disponibles Desconectar enlace Porque tienes que ponerle electricidad Pero ¿Habéis puesto otro? No, no, si yo no tengo Yo no tengo para ponerle ¿Alguien tiene material encima? Espérate Déjame ver si tengo yo Sí, tengo yo Pongo uno aquí Vale No sé dónde es aquí Pero tú ponlo Claro Y avísame Ya está puesto Vale Cambio de portal vinculado Vale, ahora veo otro aquí Me dices sin energía El que te has puesto Eh, sí, perdón Vale Avísame, eh Estoy en la zona Estoy en la cinta esta De Superaérea ¿Estás arriba? Sí Ah, que estás No tienes energía No, no, hay un poste aquí No, no, hay un poste aquí ¿Dónde? Hay un poste aquí Ya está Debería tener electricidad Ok Voy a probarlo Vale, ahora me sale Seleccionar el enlace Vale ¿Y se ha vinculado al otro? No Ahora no, no, no No, ahora tiene que calentar Tiene que calentar Vale Bueno, gente Recordad que es ahí Con el que quería acabar hoy Lo juego Sí, pero ojo Está bien verlo esto ¿No? Está gracioso Sí Es que menudo Es una mierda O sea O sea Le han cagado un huevo Esto debería gastar energía Lo bestia y ya está Además, de hecho Ya para fabricarlo Necesitas singularidad No sé qué Necesitas una serie de movidas Ok Vale, ya está Y ahora entro Hostia Me hace un túnel de gusano Tarda un rato Sí Cuanto más lejos está Ah Que tiene que cargar Tiene que cargar Pantalla de carga Pantalla de carga Míralo A ver Es una pantalla de carga Currada Y que me la creo La verdad La única que tienes que ojo Pantalla de carga Por eso que Hostia tú Pero si parece un fondo De window 98 A ver ¿Está feo? Sí Está feo de pedir Pero más feo está de robar Esto es el final de satisfactor Y gente Este es el final que os merecéis Ay Dios Bueno pues Yo lo deshistaría Porque esto está gastando Bueno ya se lo ha gastado No, no puede gastar más O sea Solo tiene esas Células puestas O sea que si te vas A la otra punta del mapa Tardará un huevaco El El portal Porque tiene que No, tiene que cargar todo eso Bueno Pues nada Vámonos de excursión Deja esto ahí A ver Espérate Voy a ver cuánto Cuánto ha creado esto Vale Esto lleva ya Estaban Estaban los Espérate que no sé Cómo se llaman Los cristales de materia oscura Estaban desconectados Porque no les llegan diamantes Porque no les llega diamantes también Hostia no jodas que no Soy el único que se le ha jodido Ah ¿Os acordáis del bug De que el El cacharro este Te sube automáticamente? Sí Me acaba de pasar el bug contrario Te baja automáticamente What? Sí Me ha bajado automáticamente Está guapísimo Vale Acabo de subir un Somertoc Me he encontrado ¿Y eso A dónde se puede poner? Lo he subido a la nube Yo solo estoy poniendo A los que fabrican Las casitas Estas Del segundo a la derecha Porque hacen falta más Entonces pues De hecho Este de aquí Que estás mirando tú Tiene ya dos Somertoc Pues ponerle más Shug hasta 4.500 vatios Tío Psycho no mires No mires ¿Por qué miras? Gasta lo que tiene que gastar Y punto Sí Gasta como toca ¡Como toca! A ver Tío la energía se nos está yendo Vale Tenemos para 36 minutos de energía ¿Eh? 36 minutos de energía 18 18 18 Es que va Va a ratos Claro Ah vale El azul es carga ¿no? Claro El azul es carga Tienes 18 horas No, no, no 4 horas más salida No te flipes 2 horas 2 horas 50 me acaba de dar Depende del pico Depende del pico Pues el pico de alguien Que no te guste mucho Para que vaya Buenas tardes Hoy que toca construir ¿Hoy? Buenas todos ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la suscripción Diez besote Besote nos metió Muchas gracias Robert dice ¿Cómo va la energía nuclear con los residuos? Pero lo tenemos que mirar Oye Una cosa que tenemos que mirar Los residuos nucleares Que estábamos con el tema del plutonios ¿Lo hizo? Hay una cosa Hay un par de Lo digo por los logros Que eres Hay un par de Tecnologías Que hay que hacer Para completar el MAM Hacelo Hacelo Necesito 100 para 100 skill Joder Y 50 tal Y luego lo digo Esferas Ya estáis pidiendo Escuché yo a Simbos El otro día Diciendo cosas Que tenía el 100 Sí Dijo algo de eso Es verdad Tiene estos Y si lo escuché yo Dijo que tenía 100 skill Es verdad Si lo escuché yo Lo puedo escuchar Haber escuchado todo Simbos Que tú tienes 100 skill ¿No? Tenías 100 skill Encima Hostia Cómo pica la radiación Aquí A ver Se pueden hacer 56 58 Vale aquí Ácido nítrico Residuo de uranio O sea Tiene Simbos en el cuerpo ¿Dónde está Simbos? Que lo voy a matar Sigue energía ¿Dónde está Simbos? Que lo voy a matar Voy a aprovechar Voy a profanar su cuerpo Sílice Y ácido sulfúrico ¿Y el ácido sulfúrico ¿Cómo coño se hace? El ácido sulfúrico Lo tenemos en una tubería ¿No? Sí Aquí se hace Sí, sí, sí Yo lo estaba trayendo En una tubería creo A ver Mira aquí debajo Por cierto ¿Acabaste de decorar La entrada del túnel o qué? No No, no, no Mira buena cosa también para hacer Concretamente aquí se hace ¿Esto qué es? ¿Agua? O sea ¿La dejaste igual Que como la dejé yo? Gas nitrógeno ¿El gas nitrógeno? ¿Qué color era, tío? ¿Qué color habéis cogido para el gas nitrógeno? Yo estoy un poco... No lo sé El gas nitrógeno era una paleta de las que se estaban usando moradita, la 15 creo recordar ¿Qué color es el gas nitrógeno? Creo que esto no está... ¿Es un invento o qué? No No Aquí no lo tenemos Esto no es gas nitrógeno Esto es... Agua Entonces el azul Claro, el azul ¿Cuál? Porque... Azul... La... De la segunda fila a la segunda creo que era Ah, pero sí Vale Yo recuerdo que había ácido nítrico de este de los huevos Ácido... No ¿Qué hemos dicho? Ácido sulfúrico O ácido ácido isolicílico, uno de estos era Ácido nítrico y ácido sulfúrico El nítrico ya lo hemos metido, hace falta el sulfúrico Y esto va a tener sulfúrico Y aquí Vale Ácido sulfúrico correcto Vale A ver cómo era esto Vale, tenemos... Necesitamos 20 fresas ¿20 esferas? Sí Es que no está trayendo nada El... No veo... No veo nada aquí No se puede hacer recto algo Pusando control No se puede hacer recto Voy a tener que hacer de aquella manera No se puede hacer recto algo Tengo que meterlo por detrás Por detrás le gusta más Que haber dicho así Dirías tú ¿Qué clase de fiesta particular te vas a montar? Yo diría Pues a ver, la típica de un jueves Totalmente A ver, los colores del ácido nítrico Entiendo que el sulfúrico será este No, esto es verde Será este Podría ser estado rotando Eh, eh, ¿qué está disparando? Tú, cabrón Mira el chimbo ¡Chimbo! Ah, que ha metido las esquirlas Ah, que nos ha metido las esquirlas aquí Tranquilo, hace esquirlas Voy Gracias, chimbo Gracias, chimbo, gracias Ha metido, ha metido Está aquí Y nos está dando fluctuador mar 100 fluctuadores mar ¿Para qué quiero yo esto? Porque es parte de la administración ¿Y un disco duro? ¿Dónde estás, Khan? Aquí Vale, gracias Aquí donde es La gente sabe que aquí No es un indicador de posición válido Era para que supiera que estoy aquí O sea, donde estoy poniendo la marca En la radiación Estoy en la ¿Dónde es el El plutonio? Guapetón Te hago la reverencia La reverencia La reverencia Bien agachadito Ya está pensando en hacer otra cosa ¿Te da por culo? A ver Es una reverencia, pervertido A ver Acá no te escapes Ah, ¿dónde estás? Ah, voy, voy, voy Espérate que nos está metiendo aquí un churrasco Esto No me estás, si tienes traje Bueno, ya Es verdad A ver Suelto lo que me ha dado este Me ha dado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y yo creo que ya está ¿No? Eso es lo que necesitas Es posible A ver Me hago el MAM Aquí ya tenemos una cosa metida Y me faltan ¡Pum! ¿Todo eso te falta? Sí Eso no Es que es poquita cosa Lo que falta, la verdad Hombre Trescientos Estructuadores de mar ¿Trescientos qué? Hay todo en una fábrica De eso Ya, ya Trescientos Estructuadores de mar Hay que poner un agujero en el suelo ¿No? Porque me habéis dicho que esto Si no Queda como feo ¿En serio se va a dedicar A hacer las cosas bonitas En el último capítulo? Que no Vale ¿Por qué se pone en amarillo, tío? No me hagas esto Bueno Sí, es otro río Que va a hacer eso Que no Que bien va el juego Ahora, ¿eh? No te metas con mil líneas Favoritos Ah, no 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 me estoy metiendo con el juego A ver Esto por aquí Esto supone que es para sacar ¿Qué? Uranio no visible Ok A ver Debe estar el agujero en el techo Uh ¿Ese es el agujero? Ojo Sí, es eso Es que tienes algo llamado linterna, ¿no? Sí, es verdad, que no la han chufo nunca Igual ves más Bueno Poco Pero algo más, ¿veis? Tú eres de los que piensan, ¿no? Que la tierra es plana, ¿no? Venga, hombre Que la tierra es redonda, perdón A ver Hay una fábrica Que si vas con la linterna Te permite ver mar Ver mal Ver mal Mar Hogar del calamar Mal Te permite ver mar Porque es la fábrica de mar Esto saca agua De la tubería Esto saca agua, por lo tanto Vamos a la tubería azul Porque si no me hago un putísimo lío A ver ¿Cuál es el azul, tío? No, el azul es... ¿Este? ¿Será este? Sí, creo que es el primero, ¿eh? Yo no le puedo hacer el primero No, creo que el de la tubería es el primero Pero el primero será el de hierro, ¿no? No, el de las tuberías es el último Ay, Dios Aclaraos Ay, Dios Ni lo uno ni lo otro El que es la bandera de Argentina ¡Oh! ¡Ojo! ¿Por algún motivo en particular? ¿Eh? ¿Eh? Porque es azul y blanca Y el eso es azul y blanco O sea Pero también es la bandera de Galicia, entonces ¡Oh! Bueno, a quién le importa Galicia ¡Dios! Bueno, 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 bueno A ver La ditano No me damos a quién le importa menos ¿Graditano? ¿De Granada? Graditano Graditano te he dicho ¡Has hecho graditano! Que te he escuchado No, ha dicho gaditano Bueno, sé que tú escuchas lo que quieres Sabré yo lo que ha dicho No, no lo sabes De ahí el fallo Lo sé, lo sé ¡Uf! A ver A ver, esto se mezcla aquí de una manera un tanto extraña, ¿eh? ¿Por qué ha hablado? Me siento que aquí viene agua ¿O qué pasa? Un momentito Voy a tener que poner un depósito aquí o algo Porque Vale Matriz de energía Ahora se puede hacer un material para el amplificador de… ¿Cómo se dice? ¿Amplificador? Sí, es para el… ¿Cómo se dice? Para el… ¿Cómo se dice? Para el… ¿Para el Somertog? ¿Para el Somertog? ¿Para…? ¿Para…? ¿Para el Amplificador de Energía? ¿Mercer? Ah, el… Vale, lo que… Sí, es del Somertog, ¿no? Lo del Alien, ¿no? La tecnología es Alien, que era un edificio que te ampliaba la energía, ¿no? Es que se puede… ¿Qué y los dedo? Porque es que el knight no tendría korna en el Meaning… Así que… ¿Qué está más podría hacer para improvedar la energía? Okay…polvi… Fácil, ¿no? Los materiales citados. Sí, ese es fácil. Un sible quemado. No, no, he sido yo, he sido yo. Que estaba sacando un disco duro. Estef dice por el chat, rueguen que se descongelan la banana que pensaba usar de merienda y voy. Vale, pues no. Estef, ¿a qué señor tienes congelado en la nevera? O sea, la estación necesitaba agua al comienzo para iniciar, luego se alimentaba a sí mismo. Ah, vale, es verdad. Tiene razón. He subido un disco duro. Ok. ¿Alguien que lo pueda poner? Tío, ¿dónde tenemos el sílice más cercano? Aquí en el aluminio, ¿verdad? Tenemos sílice, ¿no? Pues he puesto uno que tenía en... Vale, luego pongo el otro. Eh, qué voz de arriba. Ah, nada, que necesitamos... Espera, es mercer. Eh... Que también te digo. A las malas se pueden restruir todos los almacenes y ya tengo el 23. Sílice está petao. Uf, sílice está petao. Pues coñas aparte no me parece mala idea. Total, ya no vamos a autorizar los almacenes. Sílice está petao. Me voy a dar un paseo. Yo voy a intentar sacar el plutonio. ¿Plutonio? Pero me está costando un hueve que... ¿Quieres que te ayude? Sí, quieres, sí. Porque ahora tengo el plutonio no visible ese y no sé qué hacer después con eso. El plutonio. No, estarás con... ¿Estás con el...? Plutonio. Estoy con... No, estoy con el... ¿Uranio? Uránio no visible, estoy con eso. Vale. Pues uránio no visible... Ahora estoy creando el uránio visible. Lo que se ve después ya... No sé qué hacer. Ah, se mezcla con el residuo otra vez y da gránulo de plutonio. No, pero te puedes saltar ese paso y hacer con carcasas de aluminio... De hecho te da más. Te da 20 células de plutonio revestidas. Mira, si vas a las recetas... Espérate, espérate, que estoy intentando llevar el sílice para allá y me estoy haciendo la pichurlía. ¿Pero el sílice para qué? Porque hace falta sílice para la receta del uránio no visible. Ah, vale. Pues... Me acerco en todo. Lo que necesito aquí es... Un milagrito. A ver... Si me consideras milagro, vale. Milagrito. Te voy a llamar milagrito si quieres. Eso me ha recordado a la que se avecina. A Amador cantando... Milagritos. La abuelita. Milaguelita. Milagritos. Algo así. No, ya da. Esto va acá. No. No. A ver, espérate. Coño. Coño. Para. A la R. También te digo que la misma tubería te lleve agua, que gas nitrógeno, que ácido sulfúrico, que materia oscura. Es increíble. Es la mejor tubería, el mejor material ever. ¿Sabes? Exacto. El mejor material de tubería ever. El mejor material está hecho, pero quiero pinte. Pero como, con factor igual, ¿no? Factor también te lleva lo que sea, ¿no? Sí, pero a ver, al final, las cosas normales, como, yo que sé, agua, petróleo, ácido sulfúrico, vale, entiendo que sea la misma, pero materia oscura. ¿Qué pasa? ¿Tú nunca has llevado un poquito de materia oscura así para tus cosas, o qué? A ver, no suelo, la verdad es que me dejé de la materia oscura hace tiempo, pero... No, la materia oscura es una cosa que no hay que dejarla, tío. Y menos de golpe, ¿eh? Además, que eso causa efectos regulares. La materia oscura ni se crea ni se destruye, ¿no? El purificio. Uf. Y mira, iba a decir una cosa que está fatal de la vida. Esto queda aquí como la materia oscura. El racismo ha estado a punto de ganar a la lógica por tres segundos. Uf. Uf. Mateo, que te veo. Eh, 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 déjame ponernos en el lateral. ¡Ah! ¡Ay! Gente, el mirad de la ganteca ha hecho la fase 5. ¡Eh! ¡Ole! 178 de uno, 84 de otro. Hasta que no entre Esteve aquí no se lanza nada, ¿eh? No, no. De hecho, el último lo lanzaste. Claro, claro. Dejadlo ahí que se acumule. Eh... A ver si lo voy a... Coño, ¿dónde están las...? ¿Dónde están las...? Las... Las... Matariles... ¿Dónde están las...? Las... Matariles... Matariles... ¡Tim, pum! ¡Vamos aquí cantando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal viene esto! ¿Por qué viene también? Claro, yo quiero pasar esto para acá. Esto es como un desacato de autoridad o peor. ¿Por qué falta chatarra? Sí. Y debería estar saturando de chatarra. ¿Lo puedo llevar por aquí abajo? Que sea maravilloso, lo puedo llevar por aquí abajo. Con 100%. Estoy haciendo un espagueti con las cintas que esto es de denuncia a la Guardia Civil. Eh... Psycho, ¿te acuerdas de esa torre pequeñita que he hecho de líquidos? ¿Te has dicho, madre mía? Sí, cabrón. Está llena. ¿Cómo va a estar llena eso? Está llena. ¡Venga, hombre! Porque faltan demantes. Hay que ir a... No jodas que no terminamos la partida hoy, eh. Hay que ir a donde se hacen los demantes, ampliar la producción y fiesta. Por Dios, por Dios, termina de eso, eh. A ver. Yo por ahora voy a duplicar la... No coño, duplicar. Voy a triplicar. No puedo. La energía. Voy a pausar esto para que llegue más... Para aquí. A ver. No, esta no lo puedo usar. Pausaré esto. Y esto. A ver si así llegan más... Pero no entiendo por qué llega tan poco. Lengotes, 500... 500... 500... 500... No. Ah, porque este está esquirleado. Uno, dos. Ahora sí. A ver. Aquí. Aguadamos el suelo. Vale. Vale. Eventualmente voy a sacudar. Pásale aquí. Dicen, Diaco, que chiste más pechocho. Me voy a tocar y todo. Claro, Diaco, ve aquí los espaguetis que estamos haciendo y entra en éxtasis. Claro, lógicamente. Claro. Alguien se encarga de ello. Bueno. A ver. Y por una vez, no he sido yo al cafre. Vale. Vale, 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 vale. Lo he completado. A ver. ¿Se tiene que estar haciendo lo del uranio fusible? Dime que sí. Dime que sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos! Se está haciendo. Urano fusible. Vale, ¿ahora qué cojones hace con esta mierda? Pues mira las recetas. Ya, ya. Ahora, ¿en un acelerador de partículas? Tío, en serio, no puedo estar gastando tantísima energía. Esto es un locurón. Ah, no, pero espérate. Tienes dos recetas. ¿Celula de plutonio instantánea o gránula de plutonio? Vale. ¿Y yo qué quiero hacer? Recomiendo hacer la segunda. Te sentas un paso. Y entonces la segunda, ¿por qué ha salido? Ah, porque salió por ahí. Claro. Ah, amigo mío. Vale, porque es... Para la pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Creo que es acabar con el juego. Claro, no, no. Evidentemente. Que no acabar el juego. Que sí la voy a acabar. Acabar con el juego. Acelerador de plutonio. Vale. Acelerador de partículas, ¿no? Estoy intentando sacar carcasas. Vale, vamos a ver si lo puedo poner esto aquí. Acelerador de hostias. ¿Tengo para hacerlo? No, tío. Me faltan los mierdones estos. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Me faltan los... Sistema de refrigeración. ¿Eso dónde coño se hace ahora? Los tienes en el aluminio. ¿Dónde? Aluminio. Aluminio. Vale. La radiación me está crispeando en el oído ya, que es un coñazo esto, ¿eh? En serio, a esta gente se les ha olvidado la calidad de vida, tío. ¿Calidad de qué? ¿Eso existe? Claro. Tiene que haber un traje que no te dé radiación ni pollas. Y lo de los portales gastando eso, tío, me parece una timada de cojones. Y más a ese ritmo. Bueno, si gastaras súper poquito, te diría, bueno, me he gastado uno cada hora, pues, ok. Pero no. Sistema de refrigeración. ¿Dónde está eso? Estará en el piso de arriba, seguro. ¿Y cómo me sale de aquí? Tío, habéis hecho las bases pensando en volar todo el rato, tío. Se os ha olvidado lo de... lo de construir para caminar. ¿A mí qué? Coño, que aquí hay un cristal. Me he metido en la puta cabeza contra el cristal torroto. Estoy en un par de cimientos y ya está. A ver. Investigación mam completada. Voy. Vale. No, 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 no. A ver qué ha salido. Para mí es pája ahora mismo, pero bueno. Líndote de hierro puro, que es mineral de hierro con agua, que da... Líndote de hierro. Si me ha metido el sonido del mosquito porque dice que me meto contra el cristal como si fuera un mosquito, hijo de puta. Te voy a reventar la cabeza. Es desagradable ese sonido. Unidad de conexión de radio. Me muteo y ellos no me escuchan, por eso ellos siguen hablando de fondo, porque estoy muteado. Unidad de control por radio. Au. A ver. Ponte mam. No, no, no. Elige el que tú quieras. Te he escuchado, te he escuchado. Elige el que tú quieras. O dicho de otra forma, se la pela. No, no, no. Que no, no. Que está bien, que está bien, pero que elige el que tú quieras, joder. No, no, o sea, que se la pela. Por un día podemos confiar en J.Rio, yo creo, ¿no? Pasa nada, joder. ¿Tú estás seguro de eso? No. Sí, sí, sí. Que se me que sí, confía. Caledor, ¿tú confías en J.Rio? No, joder. Es que siempre estamos así. Que en verdad sí que he confiado en él, porque cuando le he mandado cosas, ha sido un... Ya, ya me lo pagas. 20 celulares de plutón o revestidas, 10 por minuto te da eso. ¿10 por minuto? A ver. Voy a hacer una cosa. Que no está bien hecha, pero... Es que cuando dices no está bien hecha, pero ya es mal. Vale. A ver. Ya es mal. Mal. No. 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 Por donde te traigo Que recito vas a usar al final Yo pensé en las cargasas Si las cargasas Vale, donde lo vas a hacer Aquí, aquí Ahí, a tope de power ¿A esta torre le voy a mandar la mierda o que? Como lo vemos Vale Con un solo acelerador Yo creo que vale, ¿no? A ver Para lo que va a durar la partida Si Pero yo es por los hajas, ¿no? Realmente hay un tier más ¿El fixonio ese? Si Buah Vale, ¿y ahora esto hay que meterlo en la central núclea que ya tenemos o en otras nuevas? ¿Dónde que metes? En otras nuevas Joder, qué pesadilla No, no, pero tienes que hacer barra de combustible De plutonio El plutonio El plutonio El plutonio Ibas a decir, ¿eh? Tienes que hacer las barras de combustible de plutonio Plutonio no Y no le sale ¿En serio? Yo tampoco Chío, que todavía me queda un paso Esto no se acaba nunca, tío Esto no se acaba nunca, tío A ver El plutonio A ver ¿Por dónde subo yo? ¿Ya tenéis otro disco duro? Vale Yo estoy investigando Tengo tres en el inventario ¿Dónde estás haciendo? Vale Chío, ya le que te he ubicado a cero Disipador de calor ¿Pero esto qué es, tío? Disipador de calor Sí, ya se le han quitado las ganas ¿Cómo que disipa? Hombre, es que lo traiga a mano, ¿sabes? Se da por culo Claro Como que disipador de calor, tío ¿Y en serio se hace en el productor esto? En el aluminio lo tienes Esto ahora se hace así ¡Zasca! Ay, Dios mío El plutonio este De los huevos, guillo Qué barbaridad Ahora, pica de acero Barra de control Electromagnética Disipador de calor Pero, tío, esta gente Esta gente es tan Buena, Miguel Acá ahora empecé con la tertulia A las 7 de la tarde Empezamos con el podcast de From Y una horita después, supongo Más o menos El de los anillos de poder Final de la segunda temporada ¿Vale? O sea, a las 7 La serie que no le importa a nadie Y a las 8 La serie que no le gusta a nadie Buena, Romina Claro Buena, Romina ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este era Plum A ver Vale, y ahora Vale O sea, lo traigo con vigas, ¿no? O sea, lo traigo con contenedores, ¿no? ¿Qué hago? Porque me está dando un asco esto También lo podemos traer con... Bueno, no Estaba pensando Con un dron Podríamos traerlo Pero el dron El dron es más que puede traer Un elemento, ¿no? Claro Tío, es que es buenísimo El juego este, tío Un elemento el dron, tío Una cosa tan cara Para que solo pueda llevar un elemento Es que es guapísimo O sea, tú entiendo Que puedes poner un batiburrillo Pero como no puedes controlar Cuánto entra de cada uno Porque no tiene automatizaciones Es que el juego Es que me... A que os gusta mucho O sea, si pensáis Que no os gustan los juegos de Factoría A que os gusta mucho Sí El otro día vi un vídeo Que decía ¿Por qué Satisfactory engancha tanto? Y era típica persona Esta que hace vídeos de videojuegos Pero que No juega a los videojuegos Sino que se hace Vídeos que son virales Que hasta hacen click Para que la gente de click y tal Entonces yo vi eso Y caí en la trampa Decir Hostia Me va a decir algo Algo secreto Increíble Que yo no sé Y básicamente lo que decía era Pues bueno Porque los juegos de Factoría Son muy enganchantes Porque la satisfacción instantánea De construir Y mejorar Y optimizar Y no sé qué Y yo pensaba Pero cabrón Eso no es exclusivamente De Satisfactory De hecho Satisfactory es el que peor Lo hace con diferencia O sea Cualquier otro juego de Factoría Lo hace infinitamente mejor que él Y precisamente Lo que tiene Satisfactory De juego de Factoría Lo pierde por precisamente La primera persona El no tener estadísticas Y una serie de movidas Entonces Yo entiendo Que se hace viral un juego Satisfactory Pues voy a hacer vídeos de ese juego Pero me da un coraje Porque la gente Es que no El otro día El otro día Alex el Capo también Se había terminado también Su partida Satisfactory Le metió 200 horas Creo Nosotros le hemos metido a esta De momento No Ciento y pico horas De la partida Porque ya tenía Cien horas De la anterior Ah vale Le hemos metido Ciento cuarenta y pico horas Le hemos metido Ciento cuarenta y tres Con esta que le estamos Ciento cuarenta y cinco Yo creo que vamos a llegar a la partida Ciento cuarenta y cinco horas A mí es verdad Que no hemos ido a saco Sino que hemos ido Investigando Decorando Y haciendo todas las cosas Sí Pero tampoco nos hemos relajado Quiero decir No A un ritmo bueno Por así decirlo Gente Cronocristales En principio No necesitamos muchos Ya ¿No? Sí Porque se están usando Para 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 el procesador Neurocuántico Ah vale El procesador Neurocuántico Se usa para el dispensor de guía Nada Nada Bueno Bueno Cuando estén hechos todos Puedo tirarlo a la basura Alex el capo Alex el capo También decía Porque tenéis que probar Los mejores juegos de factorías Decía en el vídeo Sí Pero ¿Cuál dice que es El mejor juego de factorías? Dice Bueno Dice Dice El pick Dice Si no sabéis Si os atraen los juegos de factorías Yo recomiendo probar El pick del juego de factorías Dice ¿Factorio o satisfactorio? Yo pensando Dios ¿Satisfactorio el pick Del juego de factorías? Sí Pero dice que Satisfactorio es buen juego Y que factorio es el mejor juego Sí Pero bueno Luego ha mencionado también a Dyson Pero no dice nada de la deriva de Dyson Es que A ver Hay que tener en cuenta que Alex el capo No es experto en juegos de factorías ¿Vale? No es experto en juegos de factorías Y él Aunque le gusta mucho Aunque le gusta mucho No es experto en juegos de factorías Entonces Yo entiendo también que Cuando no estás muy metido en este mundo Pues te pasan de largo algunas cosas Que sí que son Importantes Para los que Para los que estamos muy metidos en esto Claro Entonces dice Dyson Sí, yo lo sé Yo lo sé Si dice Dyson Y luego también dice El Shapps 2 Por ejemplo Que le honra mencionarlo La verdad Shapps 2 Porque es un juego muy 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 de nicho Y porque es muy raro Pero le mola Pero no menciona Ni lo conoce El Capitán of Industry Tío Es una cosa Es una cosa Que yo no sé El día que lo pruebe Le peta la cabeza El Capitán of Industry Para mí hoy en día El Number 2 El Number 6 Number 2 De juego de factorías Primero factorio Luego Capitán of Industry Sin ninguna duda Y cuando salga el Update 3 Que le meten trenes Más cosas que no sabemos todavía Que vendrá ahora Vendrá Hostia Si sale ahora ya me muere Porque imagínate Que le da por anunciarlo Tú crees que no Tú crees que este viene para Año Nuevo Sí Para nada Este Bueno A ver Espera Porque hace un rato Estabas hablando de los podcasts Y escuché un ruido medio raro A ver Mira Ahí está Ya no escucho ningún ruido Ha quitado Caledro ¿Qué ha pasado con Caledro? ¿Qué ha pasado? Ah porque ha hecho esa mierda de serie De serie no le importa a nadie Pero bueno Pero bueno ¿Qué? Pero bueno ¿Eh? ¿Eh? Claro Vení Vení a hablar Si es que eres un bocachancla Caledro Si no me has dejado hablarte mal de Front ¿Por qué no me has dejado hablarte? En general Porque me has echado Es que hablar Solo a ti se te ocurre hablar más de Front Macho A ver Aguante Front El otro día Tengo un amigo No, no Caledro Aguántalo todo tu enterito Tengo un amigo mío Que le gusta O sea Le gusta la serie Las fricadas y tal El rollo Y está viendo con la novia Agatha Y le dijo Y le he dicho Ah pues yo tengo un podcast Que hablo de Agatha Porque quería hablar de Agatha Y tal Y digo mira Pues yo he hecho un podcast de Agatha Y me lo voy a escuchar Y el pobre Y el pobre Porque dice que le está gustando Y me empieza a hablar por privado Y diciéndome Hostia tío Pues a mí me está gustando Lo estoy poniendo fatal Y tal Y diciendo no, no Digo también hay que entender el contexto Digo no es que lo pongamos fatal Es que simplemente Nosotros estamos un poco quemados Porque estamos haciendo podcast De todo esto Y a veces pues Y yo lo digo al principio Que no es mi género El de bruja Y tal Pero bueno Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Tendría que ser más magnánimo Con Agatha A partir de ahora Porque lo escucha De ese amigo mío Y no quiero que se piense Que soy un hater De ahí Es que lo eres Que no Que no Un hater Un hater A ver Yo no sé tampoco Si hay una definición oficial De hater Pero un hater Es una persona Que odia gratuitamente Si tú no odias gratuitamente Sino que tú tienes Un discurso pensado Y lógico Y está asentado Sobre unas ideas Fuertes Eso no es hater Eso es pensar De tu punto de vista De tu punto de vista Eso no me pelota Digo Chep A la Pregunta Ella lo dijo No, no, no Pará Pregunta posta ¿El combustible Es necesario que lo haga O hay otra cosa Más que necesitan En este momento? ¿El combustible? No Ayúdame Ayúdame con lo del putonio Porfa Ya estoy llevando Tecan Los disipadores De calor Creo que He apagado las fábricas De cristales De estos Para que todos los diamantes Vayan a lo que usa Materia Oscura Que es lo que nos interesa Para la última mierda Vale Espérate, espérate Vamos a traernos cada uno Una línea Así es más rápido Tú te ha traído Los disipadores ¿No? Y estoy llevándote La Barra de control Y te lo mané en ética Vale Pues te trae tú Las vigas a cero Trae tú Las vigas a cero ¿Dónde está Steff? Steff está en la loma del orto Ahora voy Ah ¿Dónde estás tú? En la loma del orto En el petróleo mío El que le acabas de decir Dale a reparecer Steff Claro Steff Que tú no tienes Tú jueces a jugar No es fácil Déjala, déjala Que haga lo que quiera Déjala que haga lo que quiera Hombre Estoy tomando un hiper tubo Déjame en paz Espérate Bueno pues ¿También la manipulación para qué es? Vale pues No sé pero si no es de venta libre Estamos jodidos A ver Dime, dime ¿A quién? Bueno ¿Por mi voz? ¿Por mi voz ya detecta Lo que te voy a responder o no? J.Rio ¿Tienes intención De doblar la servilleta en Japón? Bueno es verdad Si no es porque pregunta si va a echarle de miedo Es verdad ¿Cuándo te vas? El segundo O sea Termina el satisfactor y ya justo a tiempo Sí, sí Al final has visto la serie entera ¿Eh canalla? Sí, sí Hostia tú Se va a Japón el tío ¿Eh? Y nos deja aquí solos Ah cabrón Nos dejan más anchos que largos Sí, largos Oh Tiene el galletín ¿Cuánto va? ¿Dos semanas? Dos semanas, sí ¿A qué lugar de Japón tienes preparado a visitar? Tokio, Kioto, Osaka e Hiroshima Es el classic ¿no? Viaje ¿no? Shishun ya ha ido un par de veces ¿no? Siendo el primer viaje ¿Para qué te vas a...? Hiroshima Ojito Como seas De mentalidad sensible Ya te digo Yo cuando volví de allí Volví otra persona Es un poco Es un poco Dudo Ya me saldrá Auschwitz Poco visitada Auschwitz Oye eso Sí Es ese rollo ¿no? Está bien saberlo Preparar psicológicamente Oye vas a ver Vas a ver cosas que son muy duras Ok Ok Está bien Lo que pasa es que si te gusta la historia Y te gusta un poco saber lo que ha pasado En eventos muy importantes de la humanidad Creo que son cosas Viajes que Una vez en la vida deberías hacer Para que Para asentar ese tipo de conocimiento Y tener esa mentalidad Pero es verdad que Uf Yo lo he dicho que alguna vez Quiero visitar alguna cosa así Pero me 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 va a costar Oye No se está haciendo esto La madre que os parió Que haréis ¿Qué te pica? Que está el de materia oscura No está viniendo Que no terminamos la serie Cabrón Y pará Porque falta Estoy ampliando La llegada de diamantes Hago lo que buenamente Este que al final No terminamos hoy La madre que me parió Sí hombre sí Estoy diciendo Estefe está muy preocupado Ya ya Con la nueva prueba Esto del mar Listo ya está Ya terminé de emberendar Nada mentira Me queda el café Pero A ver Espérate Espérate El diamante Vigas de acero Me dijiste Necesitadas Eh Sí Vigas de acero Ok ¿A dónde? En el plutonio ¿Y dónde está el plutonio? Allí Ahí está marcando Ok Voy Va 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 ¿Pero te ha quedado claro Donde está? No te lo señalamos Es que juego sin sonido Todo es un mentero De esas cosas A ver El diamante ¿Dónde coño se hace el diamante, tío? Uh Se está haciendo Se trata de ir yendo por Eh Drone Por dron Ostras Estoy ampliando los drones Del diamante Para que puedan ir Tres drones a por diamante He avisado Tres veces ya Pero está cortada La línea del diamante Porque estoy haciendo la ampliación Y todavía no hay ningún dron aquí O sea No te preocupes Bueno Eh Chicos Me voy a morir Si estoy acá Que Ah, acá Este es un 6 point Bien ¿No tienes un traje de antirredición? Tengo Un traje de protección Sí Pero no tienes filtros Uh Vamos a ver Espera, ¿dónde estás? Me saco filtros de Shodo Me han dicho los comentarios de YouTube Que los gases En este juego No necesitan bomba Las tuberías ¿Eso es verdad? Eh No lo he probado Tú te fijas De los comentarios de YouTube Exacto Ya Eh ¿Y dónde necesitas las Las vigas? Pues acá veo que no Falló Ah Me hablas a mí Sí A ver Eh Los tienes que conectar Aquella máquina que está al fondo El productor El de que están cuatro Están interrumpidas Que una es De Disipador Y otra es De barras de control De dromanéticas Síguelas Si las ves Esta vez A cero Qué cosa más bonita Hay una araña En la playa Vale Que Ya ha spawneado Encima de una piedra Que está en el agua Así que no puede salir de ahí Está como encerrada Pero spawneando el sitio Random No lo sé ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ha desmontado el drone? Porque patata Me equivocó poniéndole la estación Y como no sabía si podía quitarlo Ya tomé un poco Pero para Cambos ¿Crees que traiga una línea de vigas? De vigas de acero ¿Una línea? Una línea de vigas de acero Entonces necesitabas Las vigas Bueno Ok Para hacer Putonio Todas ocupadas A ver A ver De hecho voy a poner una estación más De vigas de acero Ah Tampoco he terminado De la vida del tren Mira Me parece bueno Para hacerlo en este capítulo Capítulo final ¿Qué queda hecho? También lo que podemos hacer Con el Con el techo de la estación Ponerlo de cristal Tío Lo que pasa es que entonces No va a quedar la oscuridad Ahí guapa Están todas las entradas De la máquina ocupadas Eh Pensé que lo se iba a traer Por debajo Quita un ascensor Sí pero Eh ¿Cuál? Porque están todas ocupadas Y viene también Hay una que es para las vigas Hay O sea En el productor No sé dónde estás Supongo si estás por ahí En el productor que tal Quita un ascensor Porque de momento No se están añadiendo Ningún material El que quieras Quítalo Quitame también El agujero del suelo Y ya me doy cuenta Yo cuál Saco el segundo Vale No si está bien Puede que sea Que lo traiga por abajo Pero Claro por eso Yo puse el telco Porque imaginé Que lo traerías por abajo Entonces bueno Como dije Bueno Yo lo pongo Primero Primero déjame Que es que intento traerlo Che ves Voy lento O sea No sé por qué Vuelo lento Porque es lunes Puse shift Que lo tudo Puse shift Y a nadie le gustó Vuelar un lunes Que sí Que estoy divulgando Claramente Flaco Flaco yo Hostia mierda No he puesto al revés Tío Yo me cago en la leche Sí Ah que esto se cambia En tiempo real Como esto Ah Eh Y No No ustedes no Ah esta fábrica Es otra Dios Ánimo Ustedes Tú puedes Piensa que se acaba Pronto esto Ya queda poco Ya queda poco Y para lo pronto Que se acaba Quiero que para ti Se acaba tarde Es que Nada Deshilo Deshilo Dice Pero no decora Que no acabas hoy Vuelo rápido A ver si vuelo rápido A ver si vuelo lento Pulsa shift Mira ahora si Vuelo rápido Que no Es por shift Pulsa shift Estef Estef Yo creo que no está pulsando shift Estef El shift El shift Dale el shift Dale Claro que shift Claro que shift Claro que shift Sí Nunca jugué ningún puto juego En la vida Y no sé Cómo se corren los juegos Pero le estás dando bien Al botón del shift Pero estef Claro que no has jugado Nunca en un juego Eres mujer Las mujeres no juegan Claro exactamente Gente por si acaso Es broma Que nadie me fune Las mujeres jugando a jueguitos Madre mía Can cuánto tiempo tienes Tienen que jugar a cocinar Las mujeres Para terminar esto Y atender a sus hombres ¿Viste lo que En la reproducción De las barras de plutonio? No por ¿Qué ha pasado? No me asustes cabrón 0,25 por minuto Ah 0,25 por minuto No sé ¿Pero a qué ritmo se consume Luego el esto? Porque es lo mismo Eso ya no El ritmo se consume Más despacio Que el otro ¿No quieres hacer el ficcionio? Yo no sé ¿Y tú? ¿Tú quieres? Mira Dale a la N Y mira lo que te pide El ficsonio Ficsonio lo tengo A ver Mira lo que te pide Ficsonio ¿Esto qué es? Residuos de plutonio Claro Célula de singularidad Célula de singularidad Y residuo de materia oscura Célula de singularidad Bastante singular What? Y a eso lo tienes que añadir Luego para hacer la barra De combustible Yo creo que tú No sabes lo que tú Estás hablando No, no No lo he hecho en mi partida A mí no me Yo no quiero saber nada ¿Esto qué es? Vale Caledor aquí La ha liado La ha liado ¿Vale? ¿Yo he hecho qué? La ha liado Caledor La ha liado Cagada Está de puta madre Caviola No, de puta madre Que he hecho feo Que he hecho mal A ver, enséñamelo He hecho feo todo Dios A ver ¿Por dónde arranco? Que he hecho mal Aparte de dejar vivo a Jotarrio Que he hecho mal Aparte de respirar ¿Se acuerdan que una vez Diga, diga Tú, tú, tú Lo mío es una tontería Lo mío también ¿Se acuerdan que una vez El Khan dijo lo de No, porque Threads Tiene pinta de ser Más tranquilo No, no Tranquilo que Twitter Y no sé qué Lo voy a terminar Por si hay gente Que no sabe el lore Por Dios Justamente hablaban De Hiroshima Chernobyl Toda la bola Bueno Eso es Threads Chicos O sea Es una red social Que de Instagram Y es muy parecido a Twitter Pero En principio Pues eso Como está basado en En Instagram Pues la gente Pues no No tiene nada que ver con Twitter Y bueno Pero al final La gente se vuelve gilipollas En todas las redes sociales A ver Saiko ¿Qué he hecho mal aquí? Un asco ¿Dónde? No, el techo El techo Que A ver Yo he hecho que se vea bien el frontal Lo de atrás es cosa tuya Claro Subo otro Somertok Ok Somertokeame esta Esferas Chismos Esferas He subido una hace nada Y tengo por aquí otra para arriba Que me caigo Hostia Estoy corriendo ahí A las Vigas Pero este va hablando de ti ¿Qué pasa? No, no No me he esperado De trajeras por aquí Pero muy bien Opa Ah ya ¿Qué saca? Miedo Me invaden Ayuda Consejo Fíjate Número 35 Feliz cumpleaños Que los cumpla Pregunta ¿Por qué en el techo Hay una línea De no cristal En el techo de la estación? No sé de qué cojones Me estás hablando En el techo de la estación Está el borde Como en cemento Y el centro En el cristal Pero hay una línea Que se para Yo creo que es Mira, me la juego Una ampliación de estación Que hizo alguien Sin nombrar a ningún psycho No Seguramente Y luego Lo puso sin pensar En cambiar Esta línea Ah Es que está literalmente Separado una Claro No sé de qué estamos hablando Pero sí O sea Tiene toda la pinta Del mundo Que esto de aquí Era el final De la estación antigua Y se ha ampliado Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te digo la verdad No tengo ni idea De qué estás hablando Pero ok Sí a todo No tengo ni idea De qué estás hablando Pero sí Sí a todo ¿De dónde llega materia oscura, gente? La materia oscura Se está produciendo arriba En el último piso De la Sí, sí Ah, vale Que la estación esta Es para descargar Para quitar materia oscura De la Esto Uh, me ha matado O para traer materia oscura A ver Materia oscura Chishun, ¿quién te ha matado? Un bicho muy feo Necesitas que te ¿Qué has hecho? Necesitas que te hagamos Un Avengers ¿O qué? No Se debería producir arriba Transformador Se transforma en el mar Igual es para llevar Residuo de mar De materia oscura Pero que no Esto es para llevarse materia oscura Pero no se está trayéndola Sí No, o sea Esto es para traer materia oscura aquí ¿Para traer? Tan cual está puesta la bomba La bomba esta Tira para arriba No chupa Pues ni idea No sé para qué Lo estará haciendo el canal ¿Por qué? Espera, espera, espera ¿Dónde se? ¿Dónde va el tren de De uranio? ¿Coger el uranio? Ah, arriba del todo Es el que va volando por ahí ¿No? Sí Voy a hacer que no se cruce con ninguna Este Haz ahí un buen dibujito ¿Cómo? ¿Estás haciendo doble vía? No, no, no Sí, está Eso nunca Sí, sí, está haciendo doble vía Nunca, nunca Eso nunca Nunca me veréis hacer doble vía Ni la volveré a hacer Eh ¿Tienes un cable acá? ¿Por qué? ¿Qué quieres, Steph? ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer, Steph? Que voy a tirar un cable Porque hay toda una zona Donde no hay electricidad Y voy a venir volando Me voy a caer a la mierda Y hay vacío Pero tienes para que no desaparezca Tus cosas, ¿no? De alimentario Sí, sí Pero no sé quién fue el forro Que hizo toda una parte Aparte ¿Quién crees tú? ¿Quién crees tú? Dilo, dilo ¿Pero tienes electricidad aquí abajo, Steph? Nombres Nombres y apellidos Queremos identificar a esos cabrones ¿Estás hablando De la misma parte De la que nos estábamos quejando nosotros? No Puede ser Sí Porque está sacando el cable De esa parte Yo voy a ver este trendo En dos, ¿qué has hablado? Sí, sí Bueno En fin Ya me lo dirás Paredo Las máquinas de la unidad de formación balística Están paradas Porque le falta cristal de materia oscura Sí, que le faltará diamante Porque le falta diamante Que ahora hay tres drones Llevando diamante Vale Nos vamos a llegar Lo que falta ver es Si hay suficiente producción de diamante Pero, ¿cómo puede consumir tanto diamante eso, tío? Consume 600 por minuto Ah, espera Que esto va al mar Que ahora en el mar se produce materia oscura ¿Por qué produce esta materia oscura? Porque se está utilizando el recurso del mar Entonces ya se debe hacer allí Ah, vale Es que simplemente produce materia oscura O sea, es más reanimada que produce materia oscura Que producimos de sobra en la base No, no Yo creo que en base no se está produciendo Espérate En base Todas las máquinas producen materia oscura Menos la que lo consume Y la que lo consume Claro Sácate los cálculos tú que estás allí, por favor Muy Si no da igual, ¿eh? Para lo que queda Ya, pero para no saturar más la línea de materia oscura Es que estoy intentando sacar una receta Que es con pura materia oscura sacar cristales Pero para eso necesito los discos duros Y se escanean lento A ver Uy 125 125 125 250 En 400 Agárrenme estos cimientos ¿De qué estáis hablando? 600 Literalmente 600 producimos ¿Y usamos? No No, no 600 de materia oscura Y usamos Pues ahora mismo 150 por minuto Por cuatro máquinas 600 O sea que puedo apagar esto Podrías Perfecto Máquinas apagadas Cuando se vacía esto Pues ya Se habrá vacío Esto no baja ni el señor Pero sin diamante Ya, pero si Pero si no sobresaturamos esto Pues mejor Esto, claro Esta línea no se puede subir O sea Esta rampa Es too much Vale Vale ¿De qué os reís? Otario Que está haciendo el gallego Está haciendo el gallego Ojo Sí, está haciendo el gallego Y yo espero que tú estés haciendo Lo que hemos hablado de hacer Antes de entrar al protocolo Por supuesto Por supuesto ¿Y es? Nada De fastidiar las fábricas Para que no termine Hostia Dile algo a esta gente Ya Algo Socorro Mucho más A ver si hago esto Aquí nada más que habría que poner Un semáforo de trayecto Organización No voy a estar en transporte De bloque Perdón Uno para acá Y para acá Uno para acá Y para acá ¿Por qué está tiesa la cinta? U Buena pregunta U Porque alguien lo ha puesto Feliz Alguien lo ha puesto caliente U Lo ha puesto calor Nuclear Funcionará ¿Te admiten apuestas? Todo Todo a que no Yo creo que funciona No funciona El camino más corto Sigue siendo por aquí El camino más corto Sigue siendo por aquí No entiendo nada ¿Pero dónde estás tú, Tef? Acá Pero A las cintas Llega Pero Como que en cierto punto No sé No Espérate que estoy yendo Mientras me mueras Me está cantando con el chocolate Hay un tren Arriba Esperando Se queda parado Ahí está No, no Que esto no No funcionaba Y no sé por qué O sea Ah, vale Rari Pues ya está arreglado No sé Te verán a vos Y quien va a funcionar Soy tan feo Que le di miedo A hacer una cinta De un videojuego Increíble Por cierto ¿Te ha gustado La entrada de los túneles? ¿Tanco? La entrada de los túneles De... Pero sí Eso ya estaba ¿O has cambiado algo? Lo he acabado Lo he acabado He cambiado un par de materiales Ah, pues espérate Voy a verlo Que no lo he visto bien Espérate que voy a quitar aquí Esta entrada A ver si funciona la otra A ver Ahora a ver si he atascado el tren o no Este, este Este no está aquí arriba Vale Mira, ven aquí Mamá, mamá Voy, voy, voy Sí, yo creo que sí Yo creo que me gusta Ah, a ver Entra A ver Que es de una puta mierda Pero yo pues Pero es nuestra puta mierda Claro Y va a ver si puedo acercar un poco Este pilar Para que no tenga esa salida Ese escalón Pero no me disgusta tampoco el escalón Es un portal dimensional, Estef Ahora, no te mire con qué se alimenta No, no se lo voy a dejar El techo es lo único que habría que poner A ver, sí Célula de singularidad Como esta parte central La estabas haciendo tú No he querido tocar nada No pasa nada ¿Y dónde estoy ahora? Estás en la planta superior de la base Es el tren de uranio Y llegas al mismo sitio ¿Qué? Oh Vale ¿Hay forma rápida de llegar al A los diamantes? ¿O hay que ir a pata? Hay que ir a pata Mete un Un portal dimensional Allí Y listo Pues si lo que quiero es llegar allí Yo O sea Llegar a base es fácil Como capítulo final Como capítulo final Si es que lo terminamos hoy A ver Que quedan 98 solo Bueno, solo Yo creo que llegas antes Yendo al petróleo Y Yendo a los diamantes Que yendo en línea recta Pedro Como capítulo final Quiero invitaros A cuando lo terminemos A hacer una reflexión Sobre qué os ha parecido esta temporada ¿Vale? Ahora no lo digáis Quiero que cada uno Opine luego ¿Vale? De verdad Sinceramente Sin troleo Para que no se quede solamente Para que no se quede solamente mi opinión ¿Pero la temporada o el juego? La temporada y el juego Las dos cosas Vale, vale ¿Qué tenemos que completar la fase 5? Sí Sí, solo queda una cosa Ok ¿Y dónde está esa cosa? ¿Y dónde se está produciendo? Aquí arriba En la central Arriba del todo ¿Dónde fue con el portal? Sí Al lado del portal Ahí voy Es el último objeto Creo De hecho Este es almacén De ahí Este le pone sonido Ya que el juego no Este almacén Hemos conseguido que llegue El uranio Porque le faltan cristales Porque le faltan Germantes La cinta de 1200 Va tan Va tan lagueado Ya, ya, ya Sí, sí Es una cosa bárbara Mal Es increíble Este Se puede ayudar con algo Para que esto vaya más rápido Traer diamantes Es como desgraciado Y dónde O sea Indíquenme Porque yo lo de los diamantes No tengo idea Abre el mapa Sí Y en el mapa A mitad de mapa Más o menos Un poco más arriba De la altura del petróleo De la izquierda Tienes una estación De dron Ahí estés Sí Sí Ahí se están haciendo Los diamantes Que estoy yendo yo Ya Yo también estaba yendo Ah, vale Si no resolvemos los diamantes Ahí quiero buscar diamantes Ahí Si no resolvemos los diamantes La cagamos A ver Ahí O a realmente A cualquier esto de carbón Que haga diamantes Y los traiga a base Porque aquí en base Tenemos carbón Que no sé si Estarás pensando todo A una mina de casa O sea ¿Dónde se hacen los diamantes? Carbón Con el carbón Haces diamantes ¿En qué? Dios ¿Con qué máquina? No lo sé Diamantes Con el acelerador de partículas Oye Si hay cuatro centrales nucleares Podemos usar dos Para el potonio ¿No? O no Sí O puedes crearte otra O puedes usar dos Para el potonio O puedes crearte otra Así podemos seguir un rato O puedes crearte otra A ver Uranio Eh Barra de combustible de uranio ¿Cuánta energía da esto? Menos de la que nos gustaría Da la mitad Que la del potonio Macho Por tanto entiendo yo ¿No? Vale Pero entonces Si te guías por eso Tienes que hacer la última Es que una central nuclear Me jode porque usa agua Tío Y no tengo yo Ojalá pudiéramos conseguir agua A toneladas No tengo yo el toto Para farolillo Ahora Estoy pensando Si llevarme El combustible Desde aquí Eh Quizá cargando Como que no he llegado Al diamante Ya, ya, ya ¿Qué ha pasado? Me han matado Hostia A ver ¿Dónde estás? Voy de camino Si quieres Yo estoy resucitando Ah, vale, vale Vuelvo a estar en base Yo estoy produciendo diamantes En base ¿Vale? Con Con esto de sobra Estoy mejorando Una cinta de carbón Para ver si se puede Convertir directamente Para diamante Creo que consume Mucho De Creo que estás construyendo Mejorando Estef La que he enganchado yo Así que eso sería perfecto Ok Mira, voy a Ya ha terminado La investigación Y hay una Que con 24 de coque Haces diamantes Pues Coque se está llevando Así que Por eso Directamente la cojo Voy a esperar Que venga el tren Vale Y este tiene coque Para reventar Starlight dice Que si tiene VR Este juego Claro, no tiene Pero dice que es un buen aspirante A jugar en VR El problema de este juego En VR Sabes cuál sería La carga gráfica Los juegos en VR Precisamente tienen un problema Y es que gráficamente Tienen que ser muy suavitos Porque se ejecuta Dos veces Uno en cada lente Entonces Este juego en realidad virtual Tendrían que toquetearlo Mucho muy fuerte Que entiendo que sí Que podría estar guay En realidad virtual Pero tendrían que tocar Lo mucho muy fuerte Para que sea Tened en cuenta Que en realidad virtual Creo que mínimo Tiene que ir a 90 FPS Para que no mare Creo, eh Estoy tirándome un triple A ver Las cosas como son Este juego en VR Sería la boya Sí, sí Seguramente El problema es que Qué gafas Ahora mismo Podéis mover este juego Dos veces Si ya se me está lagando A mí Una Eh, a ver Eh Pero si te laggea por Persevidor 6-3 Source 6-6 Que no está optimizado Para 6 Pero aparte Psycho Tu ola tu VR No hace falta Que el juego vaya En las VR ¿Cómo que no? No Ah, te refieres Te refieres a Claro Yo el Alyx Por ejemplo Lo jugaba transmitiendo El ordenador Conectado con un cable De 5 metros Bueno Para poderme mover Yo a gusto Y ya está O sea Eh Sí, sí No, sí Está claro Pero Qué día de sus problemillas No Ah, no Sí, claro Qué tal Ladro MK2 Sacando carbón Ja, 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 ja Chaval Te voy a enseñar Lo que es el MK3 Y encima Tríesquirlao Oh 1200 Ah No hay armazón modular fusionado Ah Saqué una Puf Ahí voy a decir Saqué una receta Pero pa' qué Armazón modular fusionado ¿Quieres? Aunque Se Sigue necesitando Los cubos De la primera receta De la fase 5 No No No, espera Sí, no Para había Lo último No necesitaba Esos cubos O es ilusión Si está desconectado O no Coete No No los necesita Bueno Espérate No los necesita No los necesita Sí Los necesita La célula de singularidad Claro Pero bueno Ahora mismo está saturado Yo creo que puedes parar Un rato No sé si es tu Necesitas una cantidad concreta O necesitas Todos y más No, no Que me iba a chorear Un Uno de los De los aceleradores Que yo puse tres Me iba a chorear De ahí uno Para poner Para el diamante Sí pues Dale Para lo que quede de partida No creo que necesites Más de los que ya se han producido Por lo que más Aquello está saturado Así que Vale 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 Lo que pasa es que si ejecutas el juego en el PC Necesitas un PC que pueda mover este juego dos veces Aún así me parece una exageración ¿Y G4 Now no sería compatible? Claro, G4 Now Transmitiendo a 120 FPS Pero no puedes ejecutarlo dos veces El día que, como dice Charlie Breen El día que NVIDIA con su G4 Le diga, sube también el cuba Y prepara una plataforma para eso Tiene en cuenta que tiene que transmitir a 120 Bueno, a 90 FPS mínimo dos veces el juego Es complicado Yo no sé el ancho de banda que hace falta para eso A ver, recordémonos que existe el bajar la calidad gráfica No hace falta verlo todo perfecto Que sí, que es lo guapo Pero se puede vivir sin ello Hostia, me está matando la... La radiación La radiación, tío Me he quedado sin filtros de ayuda Y si me bajo ahora de aquí, me mata automáticamente Qué hijo de puta Sí Vale, con las recetas estas se hacen bastante... Casi prefiero que me mate aquí Casi prefiero que me mate aquí ¿Con el de coque? Sí Vale, ¿dónde hay coque? En la estación He puesto un acelerador de partículas pegada a la estación Ah, vale Y le he puesto ahí alimentar a copa Pues si se fabrican bastantes Mira, pum Ahora se fabrican más Bueno, a ver Tampoco hace falta tantos Porque la cinta no mueve 1.400 Pero ya tú sabes De gas no era, ¿no? Sí, sí De gas Hay Somertox ¿Esto cuántos necesita? Cuatro A tomar un poco Me llevo yo la cinta, ¿vale? Con los diamantes Ah, vale En este momento los está llevando a mano Es la cinta más guarruza que vais a ver este mes Imposible Vale, no hay bastante para hacer otra No, no, no No hace falta Ese acelerador de partículas ya chupa 1.400 de carbón O sea, de coque Ah, vale Lo he coloqueado O sea, ni queriendo ¿Sabes lo que significa? Pero solo la has puesto 2 ¿Por qué no la has puesto 3? Porque no la has puesto 3 Energía Queda para 3 horas Eso, como experto ¿Es la cinta más guarruza que vais a ver este mes? No Sigue adelante He visto una vía del tren Antes Y estoy hablando de cintas Por cierto, ¿te gusta el tren ese que va por el agua o qué? ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? La has hecho exactamente igual ¿Sabes de qué película es eso, gladiadores? Que tú eres muy joven para recordar esa película A ver, te sorprendería, pero dímelo ¿Te sorprendería lo joven que eres o las películas que conoces? Creo que me sorprendería Ambas dos Aterriza como puedas ¿La he visto? Sí, pero ¿te acuerdas de esa escena? La escena concreta no me acuerdo Pero la película la he visto Pues es cuando el niño Timmy Se va Timmy de tímido Se va a la cabina del piloto Y el piloto se pone a decirle Con un tono un poquito De acá un poco de miedo Hoy en día esas cosas ya no Ya no se aceptarían tanto Y dime, Timmy ¿Has estado alguna vez en una sauna? ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? ¿Una cárcel turca? ¿Una sauna de hombres? Eso Y es como Un poco de mal rollo Ay Dios A ver, espérate ¿El orden es De allí para acá? ¿O de allá para acá? De acá para allá y de ahí para acá Claro, el de en medio Siempre es el de en medio Los osciladores de superposición Ahora mismo solo se usan Para el misil, ¿verdad? Supongo Sí, porque lo otro Vale, es que con una fábrica Con una fábrica Tenemos bastante Y así chupamos menos Por tanto, el de en medio se mantiene Este es descarga Menos cristales de materia ¿Esto es descarga? Yo creo que ahora está bien Ah, no, pero bueno, da igual Porque estamos produciendo materia oscura Que también lo son Dice Carrepung Eso de la calidad gráfica Los que jugábamos el City 3000 Y flipábamos Lo entendemos Los que solo han jugado El City Skyline ¿A qué te refieres? A que no hace falta verlo todo perfecto No hace falta verlo todo perfecto Claro, es que eso es complicado A ver Aquí, más de uno y más de dos Has visto a Lara Croft Con triángulos Y los pechotes En vez de pechos Así que Después de eso Va a decir mami Si no, no, si Claro Pero era otra época A ver La calidad gráfica es algo Que se te desbloquea en el cerebro Mira Si cogéis ahora mismo Y veis la serie Los anillos de poder Os recomiendo que luego cojáis Y veáis El Señor de los Anillos Cualquiera de las tres Me da igual Os va a petar la cabeza El nivel de resolución De una y de otra Y veis El Señor de los Anillos Existe en 1080 De puta madre Y luego se hizo un rescalo a 4K O sea Pero la definición No es la misma Ni de putísima coña ¿Vale? Esto lo dice Esto lo dice muy bien Un Un Experto En prótesis y tal ¿Vale? Que yo sigo por Twitter Que lo dice Dice Con las cosas Con las que trabajamos antes Con las prótesis Podía ser De una calidad un poquito peor Porque las resoluciones Con las que se veían las cosas En el cine y en las películas No era tan bestia como hoy en día Hoy en día Con el cine 4K Es muy exigente Con el tema de las prótesis Las vestimentas Los maquillajes Porque se nota ¡Mogollón! ¿Cuántas veces? En un poco hemos dicho Tío Se ve que es una persona Pintada de verde Sí Eso La ha seguido Para televisión de Hulk ¿Qué? Es verdad O sea Con Lowe Ferringo Lowe Ferringo Pintado de verde Entonces Eso es por culpa Eso es por culpa Según dice este experto En prótesis ¿Vale? Que se llama Pepe Por cierto el hombre Que no lo he dicho Pero se llama Pepe Mora Según él Es por culpa De la tremenda resolución Con la que se ha grabado Y todo Entonces Eso es una cosa Que se te desbloquea En el cerebro Hasta que tú no lo ves Tú no te acostumbras Entonces los videojuegos Es igual Tú antes jugabas Al cine y 3000 Y tú estabas acostumbrado A esa calidad Y para ti esa calidad Era la polla Y tú ves hoy en día Cosas y dices Oye pues está bien Pero tú ponle A una persona joven Que no haya más Que haya jugado A Playstation 5 Al God of War No sé qué Ponle ahora El Super Mario Bros Clásico de la NES Con los Pixelacos Lo más seguro Es que no le vea la gracia Va a decir Es que no le entiendo La gracia De jugar con unos Pixelacos Así de gordo Porque os gustaba esto Y es porque hay que entender Que la calidad gráfica Es una cosa Que en el momento En el que la ves Se te desbloquea Esa nueva capacidad visual De entender las cosas Es como cuando ves Un monitor a 120 FPS Y te acostumbras Eso es una locura Yo porque el monitor mío Puede llegar a 265 Hz Y si un juego Es capaz de llegar A esos FPS Es increíble Pero claro No me acostumbro ¿Por qué? Porque yo para extremear Lo hago a 60 Entonces no termino De acostumbrarme Pero hay gente Que en el momento Que juega ya Por encima de 120 FPS Más o menos Ya jugar a menos Es como Ay, patrón picón Porque la fluidez Es una cosa increíble Pero claro El cerebro se te tiene Que desbloquear Por eso ¿Sabes lo que yo digo? Sí, pero que al final Si tú te has acostumbrado Que con las VR Voy a esto Pues no pasa nada Con las VR Así es felicidad Que sí, que sí Está claro Hostia, acabo de descargar aquí Toda la mierda No sé si podéis subirme 19 armazones modular fusionados No Voy No Quieres hacer un acelerador Ok Eh, no Ahora en serio No, no puedo 18 Hostias 19 19 20 te di Acaban de meter plutonio Y se está mezclando todo ¡No! Acaba de meterse plutonio En alguna central Y no la he controlado Entiendo que en verdad Dará igual La central funcionará Y con 2 Digo antes Turbios Dura 600 segundos Entiendo que Durará más 600 segundos Y la duradura Dura 300 Dura el doble Pero genera lo mismo ¿No? Sí 2500 Si la central siempre Dura lo mismo Lo que pasa es que Dura el doble Tiene sentido Tiene sentido Da calor más tiempo O no Da más calor Y por lo tanto Puedes alimentar más turbinas ¡Uh! O más tiempo O más agua O lo que sea O sea O más cantidad de calor O mismo calor más tiempo Bueno Los diamantes Los tengo que llevar A la planta de arriba ¿Ya te están llevando Con que consigas Sí 100 millones más De diamantes Ya Claro Sí Sí Quiero decir Cinta ya debería haber Sí Hay una cinta De hecho Verás Por fuera Hay cosas Que sé Que si alguien las ve Se va a morir Pero Te lo he puesto Carbón ¿Por qué nos están enviando Alguien ha pausado El servidor de expansión De IA Creo que Sí Yo Para que no consuma Para que no consuma El problema está en que Los tanques De materia oscura Se están vaciando A la velocidad Pero del Daño Sí He reactivado Vengo del mar De reactivar La creación De materia oscura Vengo del futuro Pero para ¿Dónde hay que dejarlo? ¿Y qué elegía utilizáis? Eso te iba a decir Los diamantes de Steph La cinta está Aquí Hostia También es Esta de aquí O incluso Si quieres Esa O esa Pará 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 No Te estoy dando opciones Cuántas Pero No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Vale Sigue llorando Voy a buscarte Voy encima de la manta Empieza a aplaudir Voy a la niña perdida Dame esto Dame esto Vale Steph Ya sé ¿Dónde estás? Steph Deja de llorar Voy volando Hay muchas cosas Acá No entiendo nada Soy como Campanilla Pero un gordo Ay Dios O sea Eres campanota Aquí estoy Eso es como el chiste ¿No? De que hace Un pájaro de 100 kilos Sobre una línea telefónica ¿No? Pío 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 Me imagino Campanilla así Quedando para Esmorsar Campanilla Ay Dios Ay Interruptores Ay por Dios Hay muchas cosas Que no sé Que son Ah Steph Que has teorido Diamantes a mano Claro Ay ya Las cintas cuánticas Se ponen antes De que lo pienses Si, si Mal Está Ahora bueno Traeré acá Cuando vea Ahora Ahí ya vi Donde está la cinta Este Pasa que Descargar A ver Residuo Y eso Está generando 60 diamantes Por minuto Y aún así No Yo He aumentado Un aquí Produzco 60 Aquí En el drone O sea Eventualmente Debería llegar Un poco Pero bueno No a ver Ahora ya Lo que pasa Es que Salvo en el último Acelerador Que le Tarda un pelín A llegar El residuo De materia oscura Están ya Todas con Con diamantes Guardados Dentro O sea Ya es lo que Tarda Producirse El drone Tiene que ir Aquí No sé Por qué Hay residuo Estef Dime No 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 Que Too much Cosas O sea Pues imagínate Yo que llevo Dos días Sin jugar Con lo que vaya A descansar Cuando terminemos Esto Sí Sí Cuando terminemos Esto me voy En mi partida ¿Sabes qué te digo? Que como el problema Lo tenemos Con la materia oscura Y no Con lo último Voy a sometoquear La materia oscura Gente Ustedes no miren ¿Eh? Tengo miedo A esta valla Es Plutonio Al final Vale Si esto Se sostiene En el tiempo Se están produciendo En solo una máquina 131,25 Del cristal De materia oscura No se puede sostener No se puede sostener Con el tiempo Nada Vale Entendigo El ron Es Lo que es Lo que es Es mentiro No, no Si esto Está generando 60 por minuto Que ya Da de sobra Mientras haya coque Mientras haya coca Digo coque Yo Siete Si esto Que ya Vale Va Vaya Ah 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 No 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 Vaya cagada Creo que voy a conectar directamente lo del mar con las fábricas estas ¿Me estás dando daño, me estás dando daño? Voy a morir, voy a morir Vale, acabo de morir Que venga directo aquí Voy a morir, voy a morir Vale, acabo de morir O sea, otra vez me he quedado sin... ¡Aaah! ¡Ay, que me ha... Sí, los putos filtros, tío Qué coñazo, tío, los putos filtros, tío Me tienen hasta los huevos los filtros, pero no sabéis O sea, en serio, me da asco Este sistema Dice, Robert, ¿a la serie de Industry 4.0? No, bueno, en principio, no sé Pregunta, ¿cuántos diamantes se están produciendo? Pocos La máquina extra produce 60 por minuto Vale, o sea, por un lado, yo hice 60 O sea, yo tengo 60 Más, los de Chisun ¿Tú pusiste hacer? Yo puse una máquina overclockada a tope con la receta normal Vale, ¿cuántos produces? No lo sé, no estoy yo ahora ahí Pero míralo, en la N Puedes poner diamante, mira la receta, ¿cuánto se produce? Ah, vale Perdón ¿Puntos filtros por 2.5? Eh... no... ¿60? ¿75? No, creo que 30, eh O sea, no le he puesto... Ah, sí, overclock, sí, 2.5, sí, 75 O sea, 60 más, 75 más ¿Chisun? ¿Cuántos pusiste? Sí, 60 Eh, gente, el problema es la materia oscura, no los diamantes Dale, un segundo, coño Eh... vale ¿Y alguien puso algo más? Steph, ¿tú pusiste algo más? Yo Sí, dos máquinas Dos máquinas O sea, más 60 Pone a común, aunque me dice 29,7, no sé por qué Porque igual no está al 100% A ver... sí, estaba al 100%, ¿sí? 2.5, entonces 30 Y una de 45 Ah, una de 45 Sí O sea, más 30, más 45 No es posible que ni con todo eso lo hagamos... podamos hacerlo No, no, se empleó ahora Se empleó ahora O sea, 30 30... cuatro máquinas Y consumen 30 por minuto Eh... la mía funciona por exceso, eh, también te aviso Vale, pero 30... eh... La mía funciona en exclusividad, he cogido todo el coque para mí Vale Podríamos tener nueve máquinas Como toca Y como yo ya te he dicho hace un momento, el problema... Pero, yo te estoy diciendo que esperes un segundo porque voy por partes, vale Por parte de los diamantes podemos poner lo que queramos, bien Por parte de la materia oscura, ¿qué me estás contando? Que, si te vas a las fábricas, ves que lo que falta es materia oscura Entonces lo que voy a hacer es mandar directamente la del mar La voy a mandar directamente allí, por tubos Sin intermediario del tren Vale, puedes aprovechar la línea de... la línea elevada que hizo Steph Tú tranquilo Y lo bajas aquí inmediatamente Lo voy a hacer por otro lado porque ya está hecho Vale Eh... ¿me necesitas ayuda? ¿quieres que te vaya por aquí por algún lado? Tranquilo, estoy ya en ello Vale Vale Vale, pues entonces ¿Y cuánto vas...? ¿Cuánto se supone que se produce allí? No te acuerdas, ¿no? Pues espera que lo estoy mirando Está justo aquí Aquí, por ahora Con dos máquinas Se producen 200 Voy a intentar poner 6 máquinas para que se produzcan 600 Vale, 600 No sé si habrá bastante más refinada para hacerlo, ¿eh? Pero... Bueno, pero eso para lo que quede en el convento Claro, claro No Si no activa, activamos las máquinas estas del servidor de expansión de IA Para que genere 100 de... de materia oscura por minuto Claro, es que yo lo pondría Aunque consuma el material interno Por eso El material que le tal, yo lo pondría Pero lo voy a poner en marca Venga Fíjate que habrá materiales que no tenga Sí, pero igual Porque he desconectado cosas Sí, pero igual No, 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 tiene todo... Tiene todo a tope No, pero los cronocristales también los tiene Sí La primera máquina... Pero está desconectado, ¿eh? O sea, los cronocristales los tiene desconectados Ah, bueno, pues lo que tenga ahí dentro, pues... Y se lo coma Y ya está No, pero te lo digo por si quieres conectar a los cronocristales Aunque habrá que conectar los diamantes también a la fábrica de cronocristales No, es más que nada para que genere un poco de residuo de materia Con lo que tiene Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero por eso te digo que si le conectas los cronocristales Otra vez Vale Una máquina ¡Ayuda! ¡Una! ¿Estés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, me tiene hiperturo sin querer ¡Bien! ¡Ah! Nada, eso voy a decir que ahora En la primera máquina Con Skirlas Y con 4 Summertock Produce 150 cristales por minuto Pero necesita ¿Qué te consume? 75 diamantes Y 375 por minuto de residuo de materia oscura Muy bien, Jotarrio No es tanto, eh Vale, la pregunta es ¿Los 85 balísticas esas que nos quedan lo haremos en 45 minutos? Eh... imagino que sí A ver, espérate Voy a ver cuántos hay Si se hace uno por minuto Pero hay dos máquinas Pero... y están... A ver... Y si no, a unas malas, si queréis Lo podemos dejar en marcha Aunque sean trampas Y entre podcast y postcard Entráis, tiramos el esto y yo tampoco Sí, ¿y qué hago con la grabación? La paro Grabo el podcast y luego vuelvo y tengo que editar Venga, hombre Joder, editar es... juntarle 3 segundos al esto Bueno, pues me lo edita tú No sé, ni tengo programas Pues entonces como sea que son 3 minutos, mamón 3... 3 segundos Sí Añadirle Tres hostias Tres hostias Voy a dar Vale, pero con cariño y después de una morzaleta Uy A ver, lo primero, lo primero No sé, mucho morzaleta de vos, pero... Ay, ay, que ya siento que es muy repetitivo eso Me he quedado bloqueado Ahora ¿Alguien de ustedes? Pues yo lo acabo de descubrir ¿Sabe que es la... Sopa Borch? Me suena de algo Hemos hablado de eso en el momento Me suena que sin vos podrías saber ¿Como Borges? No B-O-R-S-C-H Capaz No está... No tiene somerto que... Caledor Uy... No, no, no... Ya vi O sea... Pero no hay, así que déjalo Falta que está de materia oscura, tío Cagolache Ah, vos podrías saber igual, Seiko ¿El qué? Vale La sopita esa ¿La Borch? ¿La Borch? Sí Yo sí que la he oído alguna vez Pero... ¿De qué vas la sopa? Me suena de algo, eh Una sopa de origen ucraniano común en Europa del Este y hacia el Norte Ah... Es que yo la he comido De remolacha cruda Claro, ya me sonaba, es que yo la he comido Sí, ya por eso te digo de que vos seguramente sí la he comido Y veo, las máquinas están funcionando ya sin parar, eh Las últimas A ver... Les puse... Falta residuos de materia oscura aquí, eh En los aceleradores Yo... Le puse... Esquirlas Porque así se consume lo que da la tubería Que al final la tubería da 600 por minuto Entonces... Pues mira... Digo, en caso que queramos ampliar, no podemos porque la... O sea, tendríamos que traer otra tubería Eh, una pregunta ¿Por qué están desconectadas esta y esta por tubería? Porque la tubería da 600, entonces, para que se acumule Acabo de desconectar yo, porque al final de nada te sirve No llega de eso No llega de eso Si las dos máquinas consumen 600, ya está la tubería Vale, vale, me voy yo a poner las cuatro fábricas que faltan aquí Para hacer los 600 de materia Esta estaría... Esta estaría... Esta estaría... Inactiva, pero porque están inactivas, ya las máquinas Son al 70% ahora Porque tardan un pelín Sí Es como que cuando las miras, se ponen a hacer las vagas, tío En vez de estar trabajando Se sonrojan Sí... Que la sopa Bosch es una sopa... Eh... de verduricas Creo que era... Tenía... tenía verduras Recuerdo que tenía verduras Es de remolach Sí, sí, o sea, recuerdo roja Eh... Psycho, aquí hay un tren parado que no debería de estar parado Te lo digo por si acaso peta el server Voy, ¿dónde está parado el tren? Está... ¿Qué trenes? Ah, ya no lo veo Nada Era cosa mía Ok Antes estaba, ahora ya nació Eh... Caledor, ¿me recuerdas a qué ibas? ¿Ibas al...? Al mar, a poner cuatro fábricas más para generar 600 de... Vale Y voy a anular el tren porque va a ir todo por tubería Uh... ¿Vas a anular el tren? Y contando, cariño, hizo el can Uh... Perdona No, el tren sigue yendo, pero no lleva mierdas Perdona Va a pasar Ah, claro, ya sé cuál es el problema, cabrón Que como habéis puesto tantos... Tantos depósitos de residuos de materia oscura No da para que llegue hasta los aceleradores del final Se está metiendo todos en los residuos, en los depósitos Este... Este hombre no nos escucha cuando hablamos, ¿verdad, Caledor? No La verdad es que no, o sea, me habéis pillado Mira, Cam Vuelve aquí, por favor Armazón modular fusionado, gente Eh... Vuelve aquí, Cam, por favor ¿A dónde? Voy Alguien tiene armazones modulares Voy, voy, estoy mirando Armazones modulares Eh... Pesados Fusionados Ah, fusionados no, son pesados Dime Mmm... Voy, dame un segundo 39 Perfecto, necesito 40 y tengo yo alguno Bueno Demasiado con lo que te estoy dando Voy al último, un disco duro Vale Mira una cosa, Cam Las dos primeras máquinas Cam, 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 cam Esta y esta Cam, 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 cam Sí Se está utilizando la materia oscura que se produce de las de residuos de todas esas máquinas que hay en esta planta Ok Vale Y las otras dos máquinas Esta Y esta Ok Se está trayendo por tubería Que la trajo Caledron hasta aquí Ok Vale De la producción del mar Que todavía no se produce 600 por minuto Estoy en ello Por eso le falta materia oscura a las máquinas Porque todavía, que es lo que están haciendo ahora Se producen 600 por minuto Que es lo que están hechos las máquinas Si quieres le quitamos esquirlas y ya estaría para producir, para usar lo que se produce Pero, si ya está Caledron haciendo las máquinas para ello Ahora, el problema no son los almacenes, el problema, de hecho se pueden quitar los almacenes El problema es, que ahora mismo, le falta materia oscura Yo pondría aquí algún somerto en estas máquinas No hay Hay en la primera, cuatro ¿En la primera qué? En la primera máquina, hay cuatro En la primera, el acelerador ¿Y deberíamos quitarlo o deberíamos dejarlo? Yo lo dejaría Vale De esta forma, tú produces 40 y 40 Consumes 40 y 40 De hecho, esta máquina ha estado Es que también te digo, la máquina lentísimo, eh, cuidado, eh Ya Claro, tú produces 60 Se lo está chupando, se lo está chupando todo esto de aquí, tío 180 30 por minuto Ah, y ahora no le entran osciladores de cristal A esto de aquí ¿Por qué no le entran osciladores de cristal? ¿De dónde vienen los osciladores? De Paco Ya están aquí Osciladores, bien de abajo ¿Qué está pasando con los osciladores? A ver Aaaaaaah Osciladores, ahí están 120 Bueno, simplemente que los osciladores son más lentos, ya está 120, 180 300 Produces 300 A pleno pulmón, produces 300 cristales por minuto 30 30 60 Claro 60, más 40, más 40 ¿Cuántos? ¿Cuántos produces? Hacen falta 80 140, espérate 140, más 100 Necesitas 180 O sea, de 300 consumes 180 De 180, sí Claro, el problema es No se está produciendo la materia oscura que se tiene que producir Con lo cual Digo aquí arriba, eh Con lo cual los números Con toda la que hay en el universo Yo pondría los somertos que tenemos puesto en alguna de las máquinas de por ahí Los pondría en estos dos últimos para asegurarnos que se produzca porque Lo mismo no llegamos, ¿no? No, no, no están al 100% eso Uno está al 82% Y la otra está al 82% también, claro Les viene igual Pero es por culpa de la materia oscura, creo Sí, es por el cristal de materia oscura A ver Pero es lo que... Mira, a ver, otra vez se ha quedado a medias un poco Inactivo me dice ahora Sí, a veces se queda inactivo hasta que tiene más de 40 Sí Hasta que no llega a 43 o cosas así Para mí eso es una falla Es una falla, sí Porque si tienes para hacer uno, hazlo A ver, el residuo de materia oscura está entrando aquí arriba en esto de aquí, ¿no? No está... No está petado, pero casi, tío No tiene sentido que esto esté petado Me supone que tiene que estar entrando aquí Vale, la fábrica esta ya está produciendo los 600, ¿eh? Vale, a ver, tienes materia oscura, la que quieras y más Tienes 6... Tienes 3... 15... Aquí está sacando 100 por minuto Aquí está sacando 100 por minuto Tienes 18 tanques con materia oscura, o sea Aquí está sacando otros 100 por minuto Y en principio podría fabricar más, ¿eh? Si me hiciera falta A ver, tendrías que traerte esta tubería Sí, sí, lo sé Por eso he dicho en principio No... Una cosa que voy a hacer, ¿eh? A ver Por diamantes parece que se puede ampliar la producción, ¿eh? O sea... A las malas Pensando en el final de la serie Estoy pensando en un posible final Que subes el último... Terminas la fase Se termina de construir la nave de ahí Y se va Ahí te quedas Sinceramente espero muy fuerte que sea eso Es lo que yo dije Dije... Tiene pinta de que se va a pirar Cuando esté construido Dice, bueno, para, te quedas ahí Y... Lo dije al principio Estábamos construyendo una nave Y se van a pirar sin nosotros Porque al principio cuando llega pionero No sé qué Tienes que hacer para fixing No sé qué Y como te tratan, como te tratan Pues te van a pirar tal No tendrías sentido en el lore Porque has estado descubriendo Como una especie de inteligencia alienígena Que está interactuando con tu cerebro y tal Y parece que tú serías Una especie de espécimen Muy interesante de cara a la empresa Para investigarte No tendrías sentido que te dejaran aquí Después de haber estado experimentando Alteraciones de tu... No sé cómo... De los pensamientos Escuchar voces en la cabeza No sé qué Entonces lo lógico sería Que te cogieran como espécimen Para investigar contigo No que se piraran Lo que pasa es que Como han metido todo el tema extraterrestre Ya no pega el lore de que se piren Pero la verdad es que Antes de eso pegaba mucho de que se fuera Pero bueno, abuelo Bueno, aprovechemos ahora Que se está eso construyendo De forma pasiva En principio llevamos 140-200 Yo creo que se va a hacer Si no hay ningún cambio ¡Ay! ¡Se colgó! ¡Tirón! Sí, sí, tirón, tirón A mí no A mí me va bien No, tirón A mí se me ha parado completamente Va, espera que vuelva En principio yo estoy en la partida Voy a ir guardando Por si pasa algo Pero bueno, en principio está hecho Eh... Vamos a ver 1.3 A ver si huele o no huele A ver si huele o no huele Vale 144 horas y media de momento llevamos Vale Ya ha vuelto Vale Abro la pregunta Abro la pregunta ¿Qué os ha parecido la 1.0? ¿Y qué os ha parecido la... ¿Cómo hemos llevado la temporada? Eh... Debate Debate Así da tiempo para charleta un poco Un rollo podcast ¿Qué os parece? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere opinar? Eh... Yo digo lo mismo que dije al principio Es un buen juego Para iniciarte en el mundo este Porque es un juego Que yo lo veo pensado A ver Tú siempre dices lo de Para gente que no le gustan Los juegos de factoría Pero yo lo veo más Para gente que nunca ha jugado Juegos de factoría Que factorio le asusta Porque se ve... Factorio... Nosotros estamos acostumbrados Pero es difícil de verlo Sí Breve inciso A lo que dice Caledor Entonces... Breve inciso A lo que dice Caledor El ejemplo lo tenéis en mí Claro Y mucho Captain Pero yo empecé por Satisfactory Sí Y mucha gente creo yo Que también empezaría por este juego Porque factorio Cuando lo conoces Lo ves y lo entiendes Pero si no lo conoces A ti te ponen el factorio delante Y se te cae el culo al suelo Se te derriten las retinas un poco Y dices Esto que puta mierda es Sí El factorio es durillo Para... Como barra de entrada es durilloso Este juego Aunque a estos niveles Evidentemente No entiendes lo que pasa Si no conoces el juego A niveles bajitos Es muy fácil De ir entendiendo Que estás viendo Y como es en primera persona Lo estás haciendo tú Físicamente Para el ojo humano ¿Vale? Entonces... Y tiene ese puntito De los sims De pues vamos a construir Vamos a hacer esta fábrica bonita Vamos a tal Factorio eso por ejemplo No lo tiene Los cálculos son mucho más sencillos Que en factorio Opinad por el chat si queréis Para que quede reflejado Que puedes deshacer Todo lo que no necesitas Aunque eso ahora en factorio vas a poder Que hasta ahora no podías De esto me sobra Lo destruyo Me da igual No tienes que estar calculando tanto Entonces es muy buena puerta de entrada Para un mundo Que... Ideal Lo que pasa es que me parece que está incompleto Me parece que está incompleto Por lo que os he dicho muchas veces Por lo de que falta un mundo entre esa persona No tiene gráficas No tiene estadísticas de materiales Que... Aunque sea una buena barrera de entrada Aunque tenga una buena barrera de entrada y tal Y sea muy agradable gráficamente Eso no te impide Que puedas hacer cosas Coño con más cariño Joder Aparte que no digamos Los 6 años que han tardado Que da putísima vergüenza Se puede mejorar mucho En muchos aspectos Eso no te lo voy a negar Ni se me ocurriría Pero... Pero... Es una puerta de entrada Si tú a una persona que no sabe de juegos de factoría Le dices no Y si aprietas aquí Ves todas estas gráficas Ves todo esto Todo tal Lo agobias Al menos al principio Sí que es verdad Bueno... A partir de cierto tier estaría guay Que pues a partir del tier 3 del ascensor Te desbloquea gráficas De producción Pero... Lo veo muy accesible en ese sentido En algún momento al menos Bueno... Estef es el mejor ejemplo De una persona que acaba de empezar con Satisfactory Estef... Opiniones Buenas... A ver... Mi problema En realidad Es complicado hablar desde mi perspectiva Porque yo arranque jugando Con todos ustedes Que ya se lo pasaron 500 veces Tienen... Osea... A ver... Ya lo tienen como muy dominado Por ejemplo... En este momento acabo de subir a este lado Y no se que carajo hace cada maquina Y es lo que me viene pasando un poco Durante el juego Hasta que agarro algo Y empiezo a construirlo yo Pero... A mi lo que me jode... No... Osea... No me termina de cerrar de este juego Es justamente... Yo me lo tomo como... De chill Y bla 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 Y por ejemplo... Si acabo de ese enemigo directamente Lo sacaría... Jugaría en pacífico No hay chance Porque no se... Es indefendible esta base Eh... Me parece... Me da mucha paja por ejemplo eso Tener que construir un hipertudo Hasta la concha del pato Simplemente... Para yo al menos poder estar afk del teclado Hasta que llegue allá Porque ir volando hasta allá Eh... Es un pijazo Eh... Entonces no se... Todas esas cosas de jugar en primera persona No me convence No me convence un juego de este estilo en primera persona Es... Es demasiado... Y por otro lado Es... Tenemos que estar afectando el tema de... De... Las mecánicas de construcción Es que se pueda... Eh... Sobreponer cosas que... Onda... Si no se puede... Si necesito un agujero de piso para poner un... Un ascensor... Haceme que ponga un agujero de piso no me dejes tirar para abajo y bueno, si funciona, funciona mirá, hay dos niños peleando y que después no ando o sea, no sé, todas esas cosas me parece ya estar en una 1.0 no lo voy a tolerar de ay, pero bueno, puede tener una... no no sé las cintas ultra guiadas amigos, si vas a poner una cinta de 1200, bueno, que se pueda ver ya entendés que la base va a ser un monstruo para cargar cuando llegues ese estadio del juego por algo las vas a poner, porque las necesitas no sé, me parece las hubiesen hecho, a la puta madre las hubiesen hecho cerradas y ya está pero, no sé, hay muchas cosas que no me cierran del Sati, ya lo dije, yo juego con ustedes pero gestionar una base en primera persona sola me da mucho sueño bueno Chishu, ¿opiniones? no, no he estado y me da sueño porque tú estás jugando tú estás jugando desde el principio tú sí que te has comido satisfactorio desde la play yo estoy jugando desde desde hace mucho tiempo ¿cómo has visto tú la evolución? la evolución la he visto entre comillas ¿vale? voy a decir natural ¿vale? o sea todo esto que ha salido desde la 1.0 la veo bastante en la línea de lo que de lo que ha sido Satisfactory no voy a criticar el hecho de haber hecho 800 subgrates de mierda ¿vale? que no han valido para nada excepto para poner barandillas inclinadas no lo voy a criticar pero pero vale con respecto a lo que han sacado yo lo veo bien ¿vale? lo veo muy en la línea ¿vale? las recetas son fáciles entre comillas ¿vale? gastas menos sí mira inciso si me permites que se me olvide decirlo creo los cálculos de este juego son relativamente muy fáciles sí y eso también es muy bueno para lo que yo he dicho de puerta de entrada sí o sea sí que es cierto que para para un juego que sea o sea para una persona que no ha jugado nunca juegos de Satisfactory ¿vale? de factoría de factorías este se le haría más cuesta normal lo malo lo malo que tiene está en que al ser en en primera persona ¿vale? y en 3D y en 3D ¿vale? posiblemente terminaría una persona viciándose a eso esperando siempre mínimo eso ¿vale? lo cual podría ser contraproductivo porque ahora van a empezar a salir juegos de factoría en primera persona sin posibilidad tercera y nada de eso y me la lías o sea me cambias el género otra vez claro pero claro yo es que un juego en 3D de fabricación en tercera persona o sea esto en tercera el Minecraft en tercera persona es una puta mierda pincha un palo sí literalmente el Minecraft no es juegos de factorías no 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 pero lo digo por el 3D por la construcción 3D como yo juego sí el Minecraft sí yo también juego a hacer fábricas el Minecraft para la construcción en 3D es una basura si no estás en 2D es una mierda pincha un palo lo digo así y adoro el Minecraft no es un juego pensado para jugar en 3D básicamente claro o sea no es un juego pensado para jugar en tercera persona para jugar en 3D el Minecraft está pensadísimo y ahora es como dice el canal no es un juego pensado Minecraft no es un juego pensado para jugar a factorías no pero yo lo digo por la parte de construcción 3D ah sí sí a ver claro todo lo que sea pero sea primera persona relacionada con construcción mal me da igual que sea Minecraft me da igual que sea Satisfactory me da igual que sea Rita la Cantadora primera persona y construcción en 3D mal pues el Minecraft en primera persona construyes muy bien en tercera persona construyes que da pena da pena da pena me está diciendo que Minecraft en primera persona construyes bien sí ya lo digo en tercera persona porque no tengo opinión pero en primera construyes bien como es posible si estás muy cerca bueno pero construyes bien en tercera persona el Minecraft es horrible para construir bien pero en tercera persona no hablo hablo en primera también es que hay que tener en cuenta que Minecraft es un juego en el que los mods de fábricas no son tochos ¿vale? no son unas fábricas ahí del tamaño que son 4 veces a tu altura sí pero a ver a ver sí, sí entiendo entiendo lo que quieres decir la proporción es importante también pero sin tener en cuenta la tercera persona la primera persona como porque si se construye bien en Minecraft en primera persona entiendo que también en Satisfactory porque es lo mismo primera persona y yo es que en Satisfactory no construyo mal yo veo bien donde voy a construir el problema no es el problema no es la construcción el problema son los bugs que tiene yo creo que no es el problema de la construcción no es quizás la primera tercera persona yo creo que es más los problemas internos que tiene el propio juego o las dificultades que se te ponen a la hora de construir véase la falta de cuadrícula o la falta de una cuadrícula mejor véase que no sabes para dónde estás apuntando mira en directo voy a construir en primera persona vamos a ver si tiene problemas voy a construir uy por qué no funciona esto voy a construir una cinta voy a construir una cinta ok voy a construir una cinta vale quiero que vaya por ejemplo por la izquierda de este palo vale no tengo sensación de profundidad lo primero vale dónde está la cinta aquí o allí aquí o allí sensación de profundidad en primera persona se pierde muchísimo tengo que estar todo el rato moviéndome para ver dónde voy vale el momento que me muevo vale la sensación de profundidad la pierdo aquí o allí aquí o allí vale tengo que moverme para acá y ahora tengo que ir reposicionando el personaje cada dos por tres vale el juego tiene una mecánica para arreglar eso sí espera espera pero el juego está todo el rato poniendo parches para arreglar el principal problema que es en primera persona tengamos en cuenta eso vale todo lo que tú me digas está muy bien porque existen mecánicas que entre comillas solucionan ese problema pero lo tienen que solucionar ¿por qué? porque ya de entrada has escogido una cámara incorrecta para un juego para un género que no es que no necesito una primera persona o que la puedes necesitar pero de forma opcional ¿vale? para construir tú necesitas altura necesitas poder ver todo de forma macro no de forma micro no necesito acercarme a ver los detalles de la cinta ¿vale? ahora te voy a poner otro ejemplo mira voy a poner este es ver ascensor voy a poner un divisor vale que ya los has llevado los que faltaban estoy acá voy a poner un divisor ¿ya están todos? vale y sale ahí cosía ascensor no lo lanzáis ¿vale? esperarse un segundito voy a poner un divisor ¿vale? mirad el tamaño de este divisor es más grande que yo mira este divisor me tapa me tapa toda la visión tío el problema no es la primera persona es la escala del juego claro a eso es a lo que voy que si fueras a jugar con maquetas pues tú serías un dios sería súper grande y lo verías desde arriba pero entonces la primera persona solucionaría porque está desde arriba ¿me entiendes? entonces en ese caso dices bueno pero puedes volar y tal ya pero puedes volar ¿a qué momento del juego puedes volar? porque al principio has tenido que tanquear las cuatro primeras fases de ascensor espacial sin volar con esta de esto y luego otro problema y ya con esto básicamente termino los tres puntos básicos es voy a construir una máquina ¿vale? y me pongo con la máquina básica para que no veáis que hago trampa que cojo las gordas ¿vale? porque me podía poner una de las más tochas y entonces sería sería los jajas ¿vale? pero me cojo una de las primeras la ensambladora ¿vale? esto así por lo mismo que el ensamblador el tamaño es un coñazo tío yo no puedo construir fábricas entonces tengo que estar saltando tengo que estar diciendo no espérate el juego me ha hecho que tengo que poner una torre de vigía que es más grande que mi culo la torre de vigía ¿qué es lo que hace? pues parchea ese problema la torre de vigía parchea ese problema que es subirte a la torre de vigía para precisamente hacer como que es tercera persona sin alas claro efectivamente entonces desde aquí arriba aquí dice amigo ahora si veo bien donde estoy poniendo la torre y donde estoy poniendo las cosas coño esto no les dio ninguna pista en ningún momento oye el juego necesita una tercera persona con una cámara que tú puedas hacer zoom out la hostia de largo esto no les dio ningún tipo de pista ¿me entiendes? a eso donde voy a eso donde voy ¿vale? que en primera persona mira lo que dice en ProLichat usa la tecla sí Broncolepe dice usa la tecla H para esas cosas claro la tecla H lo que hace es bloquear el holograma pero repito eso lo que está haciendo es parchear parchear problemas lo que he dicho antes dice ¿hay soluciones para eso? sí pero no tendrían que haberle puesto ninguna solución ¿vale? ¿por qué Factorio no tiene bloquear holograma? por decir alguna tontería ¿vale? porque no tiene ese problema de base ¿vale? eso es un problema que se llama de concepción inicial del juego en la concepción inicial del juego no se dieron cuenta entiendo yo o si se dieron cuenta les refalo que la primera persona es incómoda en muchos factores para esto y dijeron bueno pues vamos a crear un montón de mecánicas y un montón de herramientas adicionales como una torre bloquear holograma o poder volar ¿vale? para suplir todas esas carencias que tiene la primera persona entonces complicas el juego unos niveles loquísimos con tal de mantener la primera persona pero ponme una tercera persona y solucionaste ese problema no quiero me prefiero hacer mil millones de herramientas en vez de ponerte la tercera persona pero si la tercera persona es muy fácil ya la tienes puesta cuando entras a un hipertubo se pone la tercera persona la cámara existe en el juego cuando eres un coche está la tercera persona cuando eres un tren está la tercera persona si es que la tercera persona ya existe en el juego no me da igual no te la voy a activar pero si es que hay mods hay mods que la activan ya pero me da igual yo no te la voy a activar pero si es que eso solucionaría todos los problemas me da igual que no quiero entonces explícame a qué viene pero sabes lo que te digo si tú te tiras a construir en minecraft porque es un juego de construcción en primera persona si pones tercera persona y te pones a construir te cuesta un huevo te da un ictus mínimo te cuesta un huevo te lo digo te refieres en minecraft si si porque tiene la construcción pero eso tú me lo dices porque tú crees que si aquí se pusiera la tercera persona pasaría lo mismo que en minecraft lo digo porque son juegos diferentes motores diferentes jugabilidad diferente por eso te digo no lo sé por eso te digo porque ponte un mod ponte un mod de shooter un mod de shooter para minecraft y dime si se maneja igual que el apex que tiene el mismo motor que este juego y prácticamente es un clon de este juego el apex y satisfactorio es un clon entonces al ser motores gráficos diferentes con jugabilidad diferente yo no sé si la tercera persona en minecraft es extrapolable a la tercera persona en este juego no lo sé yo entiendo lo que dice simplemente por comparar el único juego que yo conozco que tiene primera y tercera persona que puedes construir es ese Foundry Foundry no Foundry tiene tercera persona que es verdad o no ¿tiene tercera persona? Foundry no lo podíamos ¿o era cuando bailábamos solamente? no solo cuando bailábamos solo cuando bailábamos ¿qué es lo que pasa? el Foundry tiene una escala más adecuada a la primera persona excepto cuando te vas a las mega máquinas finales pero bueno el arc ya es un momento en el que ya te has acostumbrado a construir en primera persona entonces pues te da un poco más igual yo lo veo así el problema es que desde un inicio es todo muy grande en este juego para ser primera persona claro aunque el Coso dice creo que no hace falta una cámara de tercera persona en sí sino una cámara de construcción por ejemplo funcionaría eso por ejemplo me valdría si me pones una cámara de construcción imagínate que en plan lore el personaje tiene un dron en la mochila que lo lanza para arriba y en ese momento tú tienes la cámara del dron visto desde el aire le das un botón y de repente la cámara automáticamente se pone arriba tuya en plan gran cámara gran plano general me valdría tío me valdría porque me está solucionando la mayor de los problemas pero no no lo hace mira lo que están diciendo es verdad Dyson es tercera persona construyendo macho y se construye de puta madre lo están diciendo que en el 7 Days no tienes ese problema para construir en 7 Days no tienes ese problema para construir y también es primera persona en 7 Days no tengo ese problema al construir porque en 7 Days construyo bloques como pasa en Minecraft y aquí también estás construyendo bloques la cuestión está en que no es muy diferente como lo que estás construyendo es mucho más pequeño que tú tienes una visión desde arriba es lo que no le pasa a Satisfactory que todas las máquinas y todo es tan grande si en Minecraft o en 7 Days tuviera que poner una cinta kilométrica unas máquinas gigantesquísimas al tamaño de un edificio uno tras de otro conectarlo a la luz poner unas líneas de trenes brutales entonces también me quejaría en 7 Days no tiene sentido cuando acabemos del nivel general si queréis hablamos de problemas del propio juego pero tengo algo que comentar dilo problemas sí los tiers de la luz en este juego los tiers los tiers de la luz tier 1, tier 2 y tier 3 es lo más inútil que he visto en este juego los postres te refieren claro la diferencia entre el postre 1, 2 y 3 yo no lo uso no sé si la gente lo usa en su partida claro si lo quieres hacer a ver si el postre 3 y el 2 te sirven para conectar mucha máquina a un palo porque da feo si lo intentas hacer mínimamente bonito solo usas el postre 1 el postre 2 y el postre 3 que es más grande claro te caben más cosas en el postre 1 te caben 4 conexiones en el 2 creo que 7 son 7 y en el 3 10 bueno y aparte que visualmente son distintos pero eso es lo de menos a ver en el postre 1 en cambio por ejemplo en factorio el postre que uses sí que diferencia como construyes la fábrica ya lo he construido mal por la percepción de profundidad tío es que me cago en la leche bueno no lo veo quiero verlo de lejos no lo veo no tienes conectores de alta velocidad no es un poco más largo un poco más grande si son un pelín más altos y más espera aquí te lo pongo yo para que lo veas en el profano que sea sí sí lo he visto era por ver la comparativa si está claro son un pelín más grandes visualmente son distintos pero el hecho de que simplemente quepan más cables si intentas construir un pelín bonito no los usas porque a cada cacharro le pone su conexión en el techo o en el suelo para mí que haya postre de tier 2 y tier 3 tampoco me parece demasiado interesante claro pero por pero por conforme usas los postres en el juego en el factorio son útiles los tiers de postres porque abarca más sitio aunque algunos solo gastan los de madera sí pero si para fabricar con el de madera te sirve no necesitas los otros a ver tiene un sentido los de factorio porque te dan más área porque por ejemplo no sé yo tengo estas máquinas y no quiero pasar por el medio cables entonces bueno puedo espaciarme más con los otros no podría pero la cantidad de conexiones la verdad que claro pero por eso digo que las conexiones aquí queda raro sí sí no hace que sea muy útil y por cierto tanto en este juego como en Minecraft están diciendo que los postres van más lejos de tier 3 eso también puede ser sí pero raro es que el postre de tier 1 llega lejos de cojones sí el postre de tier 1 o sea de lejos boludo para qué quiero ir más lejos este edificio en el que estamos mira he puesto uno al lado de la puerta otro prácticamente en medio y el otro me va casi al final es verdad es verdad que tiene mucha distancia lo que pasa lo que pasa es que lo mismo para que se notara más el tier 1 lo mismo tendría que tener un rango muy pequeño y entonces estar deseando poner el 2 y el 3 claro igual que a factorio para mí es una cosa que me falta y a este juego más todavía y más teniendo los diferentes tipos de suelos que tienes suelos electrificados por dios suelos que el propio suelo transmita la red eléctrica y te dejas de tonterías eso puede ser bien que hubiera un suelo que cueste más caro pero que transmite la red eléctrica eso puede ser guay y más en este juego que sí ahora mismo tenemos a ver materiales tenemos el suelo normal el de hormigón el de metal deslizante hormigón revestido con plástico y asfalto que lo único que cambia el de asfalto es negrito tal coño hazme que sean útiles claro aunque yo creo que de las cosas que más me quedó de este juego es el tema de los combates de los enemigos y tal me parece que han invertido muchísimo tiempo en poner tipos de enemigos armas de todo tipo tipos de munición y luego el combate en este juego como que no es una cosa de la que tú te acuerdes cuando terminas el juego tú te acuerdas de las factorías no te acuerdas de los combates y es como que en factorio sí que el combate por ejemplo tiene más gracia y ahora con la expansión va a tener más gracia porque precisamente puedes farmear a los bichos para conseguir cosas especiales que son una cosa que se echaban falta y encima la contaminación es una parte importante porque los bichos te atacan entonces en factorio lo siento al menos la sensación que me da a mí no sé qué pensáis lo siento un poco más integrado en la jugabilidad los bichos en factorio aún así el pacífico de factorio es la polla o sea en pacífico y todo pasa de puta madre pero en este juego factorio tiene el combate muy bien implementado aparte tiene su propia rama de ciencia también que mola en factorio claro de hecho lo que me gusta es eso que como tú tienes una rama de ciencia propia para el combate si no quieres combate simplemente esa rama no la investigas y no es una rama necesaria para pasarte el juego claro Evola dice no hablar del tema de los vehículos que menos los trenes los otros dejan mucho que sear sí que es verdad que apenas se usan los puedes usar si quieres pero yo cuando metieron los primeros coches me acuerdo el juego cuando hace 6 años cuando metieron los primeros coches que dijimos hostia coches que guapo tal al principio lo usábamos diciendo tal pero nos dimos cuenta que como el mapa era muy irregular no podías ir con el coche por ningún lado tenía una física horrible cualquier piedra hacía que el coche rebotara y se pusiera boca abajo era horrible lo pasabas fatal y al final era una pérdida de tiempo que te cagas y dejabas de usarlo lo que hacía era poner carreteras y ya está y luego metieron lo de que el coche podías crear una ruta para que fuera y viniera pero era mil veces más lento que una cinta y costaba muchísimo más de hacer entonces decías tío entonces tiene una cinta y ya está al final las cintas son tan buenas que terminabas usando cintas y ya está y después también un gran problema que tienen tanto el camión como los drones respecto al tren es que tienes que alimentarlos de combustible de forma externa el tren al final te usa electricidad simplemente amplías tu red de electricidad que es una cosa que ya vas a hacer durante el juego y lo mismo porque los drones tienen que usar batería ¿no se recargan en la batería? claro, eso es a lo que me refiero si una cosa es que si tú al tren al drone le dices vale, que pongo batería y me vas a usar electricidad aunque la batería sea cara de fabricar te renta eso son cosas que tú las ves y dices vale, esto está expuesto nada más que para putear gastar por gastar esto está rotísimo o sea, rotísimo pero de mal que los drones tengan que estar gastando constantemente es como el portal hemos visto el portal hemos dicho joder, ya te lo dan al final del juego que ya te dan ganas de pegar una pata a la pantalla y dices coño, de haberme lo dado antes el portal es una puta mierda claro, pero de repente ves que gasta de uno de los objetos finales del juego gasta una puta barbaridad dos por minuto y dices como que dos por minuto cabrón y que no es fácil de producir ese material o sea requieres una megabase para tener eso sostenible y encima tampoco puedes tener muchos portales porque como cada uno gasta dos por minuto y tú dices tío, no tiene sentido al juego le faltan estadísticas le faltan automatizaciones no me cansaré de decirlo tío de repetirlo y le falta un modo tercera persona o una cámara de construcción o algo de lo que habéis propuesto me parecen muy buenas ideas pero le falta algo más amable a lo de construir tío no sé sí que voy a decir una cosa que me gusta más del satis que del factorio y es que todo se produce con elementos vamos a llamarlo básicos ¿a qué te refieres? tú no te tienes que hacer las fábricas de nivel 1 que luego se transforman en fábricas de nivel 2 que luego se transforman en fábricas de nivel 3 sino que en vez de usar palos y placas usas cubos y acero pero como todos los juegos de factoría ¿no? como todos los juegos de factoría no, no hay ensamblador a nivel 1, 2, 3 tiers claro en factorio tú tienes que en algún sitio hacer las fábricas y luego si no tienes fábricas no puedes fabricar no puedes ponerlas aquí si tienes la materia prima de la fábrica tú la pones o sea yo por ejemplo quiero un quemador de biocombustible no necesito fabricar el quemador de biomasa si tengo placas palos y hilo lo hago que no la fabricas y lo pones en el inventario claro eso es una cosa que me gusta no a mi la verdad se me hizo raro al principio de decirlo pero me gusta a mi no me gusta de construir por ejemplo no sé eso rompo voy a un lugar y saco un montón de fábricas y de cosas y de repente la otra vez actualice las cintas me quedaron baúles por toda la puta base claro tienen el inventario lleno de material ¿por qué? porque tengo el inventario lleno de 500 cosas que hacen una cinta o la a mi no me gusta lo que creo que lo dijo Chisho una vez que te vas a algún sitio a construir y de repente te faltan materiales para construir no sé qué cosas cuando te puedes ir de base ya con las fábricas construidas y decir vale llevo 3 taladros llevo no sé qué llevo 2 fábricas prefiero sí prefiero que alguna que necesito 100 cintas y no 353 placas 8 palitos cinta de embalar no a ver esto ya esto ya cada sistema tiene una cosa buena o una cosa mala no digo que no me guste como lo hace Factorio que me encanta pero que es una cosa que me gusta de este juego que sí a ver esto ya va en gustos esto precisamente que estamos comentando ya va más en gustos yo por ejemplo prefiero más el sistema Factorio pero entiendo las bondades de este sistema también pero si tuviera que elegir me quedo más con el de Factorio por comodidad personal la nube o sea aquí el almacenamiento cuántico que sería el equivalente a los órganos logísticos del Factorio sí he de decir que dudo cuál me gusta más me gusta mucho como está hecho prefiero los drones porque me da la libertad de a mí poner infinitos si quiero todos los materiales y millones del material porque por ejemplo si vos sabés pero el problema el problema que le doy a la red logística de Factorio para los drones de logística es que si te vas un píxel para allá dejas de tenerlo aquí me gusta el hecho de que estés donde estés lo tienes a ver eso se soluciona ¿sabes cómo? construyendo más robopuertos poniendo bien los robopuertos a ver yo me hice un plano con robopuertos y las redes eléctricas y agarré abrí el mapa y puse ta 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 o sea primero puse radar y después hasta que te cae en medio de un grupo de fábricas pero tú aquí te vas a explorar porque dices pero en las fábricas vas a parar a pedir logística arriba de las fábricas tú aquí dices quiero Summer Talks y Esferas Mercer me voy y te vas te acabas en las barras de hierro que tienes encima y te vas por ahí y sigues poniendo escaleras porque las tienes en la nube me gusta por cierto que hayan metido lo de los Summer Talks lo de las Esferas Mercer lo de la esquila que ya estaba desde el principio prácticamente y lo de la nube lo de la nube también esas cosas sí que me gusta que las hayan metido la 1.0 la verdad las nuevas máquinas cuánticas eso me gustan son grandes gastan mucho exigen yo ahí le tengo una pequeña petición quiero decir me falta aparte de todo lo de las gráficas y todo eso pregunto porque hay un divisor inteligente y no una unión inteligente ahí es donde vamos con lo de la automatización prioridades no hay prioridades claro pusieron pusieron para la data eléctrica porque la gente estaba ya hasta los cojones claro eso y bueno y eso lo hicieron y ya está eso es a lo que me refiero con los pequeños parches que tiene el juego el juego cuando cuando se da cuenta que tiene carencias meten un parche antes he dicho que el modo de construcción prefiero el de factorio a este claro Broncolepe me dice para eso también está la lista de la compra que está en el juego de hace mucho pero no está desde el principio y ¿sabes por qué lo metieron? porque la gente empezó a dar por culo con que oye necesitamos una lista de la compra y tengo una lista de la compra y dijeron yo vamos a meter una lista de la compra ¿vale? ah lista de la compra es lo que dices vale quiero hacer 5 generadores efectivamente le das a la Q le das a la Q y vas dándole aquí al más y vas haciendo una lista y te va diciendo a la izquierda ¿vale? esto es una un quality of life update que metieron no me acuerdo cuándo pero sí que la metieron hace mucho precisamente por eso porque la gente en los foros que yo ya sé que estoy muy metido en estas cosas estaba pum 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 y dijeron ¿sabes lo que se nos ha ocurrido que vamos a meter? una lista de la compra mira que buenos somos mira lo que se nos ha ocurrido sin que nadie nos lo diga y como eso un montón de cosas este Satisfactory una de las cosas el desarrollo que yo más destacaría es la cantidad de de cosas que han hecho por el feedback de la comunidad no porque a ellos se les ocurra porque han dicho oye que buena idea hacer esto y la otra cosa que hay que tratar en el desarrollo es la cantidad de gente que se ha llevado los de Coffee Stain para desarrollar el God Simulator 3 los hijos de la gran putísima y los quitaron de Satisfactory y Satisfactory se quedó huérfano de equipo de desarrollo o sea no había equipo de desarrollo nada más que el Community Manager con dos colgados que estaban por ahí y entre los tres entre comillas entre los tres no serían tres pero serían muy poca gente se tuvieron que tanquear todas las updates a partir de las dos o sea o de las tres sería una locura y se notaba porque había muchas más cosas estéticas de Call of Life que de programación dura de desarrollo de mecánicas y tal o sea en fin sobre todo a partir de las cinco las cinco fue la primera que era para hacer un facepan cuando yo la vi dije tío es humillante que esto sea un update grande a partir de las cinco las cuatro primeras bien no tengo quejas hicimos una temporada por cada una y la quinta fue terrible y la sexta la séptima la octava horrible también esta supone que es la novena pero ya el 1.0 y a partir de aquí auguro DLCs de pago ya aparte que veremos a ver lo que tenemos yo auguro primero dos FLCs de Quality of Life y arreglar bugs y tal dos eh que debería ser uno pero tú dices que van a hacer FLC porque van a ser free ¿no? entiendo que lo dices claro claro pero no son hot fixes tú dices parches gordos sí o sea yo digo la 1.1 y ponen algo por ejemplo gráficas y arreglan los bugs de desconexión de cintas por ejemplo ok yo creo que no yo creo que no va a haber ningún update de esa yo creo que todo va a ir pagando eh que no me equivoco que yo ya estoy por pensar mal que yo también te digo si me hacen pagar por ver gráficas va a haber gráficas quien yo te diga ya bueno ¿queréis que lancemos queréis que lancemos el ascensor? perdón perdón mira hay un comentario me choca un poco dime dice también ha mejorado mucho el rendimiento del juego gracias o por culpa de jugadores como tal ha mejorado el rendimiento ¿en dónde? hostia a ver supongo que se refiere con respecto al update 1 yo no la recuerdo tan mal eh a ver a ver que llevo mucho sin jugar más de 4 años pero no lo recuerdo tan mal tendría que verlo a mí siempre multiplayer me ha ido mal ellos siempre se cubren las espaldas diciendo ey que multiplayer vas a encontrar muchísima más inestabilidad y muchísima más bugs que en el modo single player ¿seguro que quieres jugar multiplayer? y yo les digo sí cabrones si es una feature jugar multiplayer lo pones ahí multiplayer en la 1.0 irá perfecto pues no cada persona que entra en la partida me quinta de media unos 10-15 FPS sí pero yo entiendo que el que va de servidor tenga menos FPS por haber multi yo no lo entiendo y que el juego pueda si el juego está en 1.0 el multijugador tiene que ir perfecto igual que single player si no algo está haciendo mal me refiero que puedo llegar a entenderlo pero lo que no entiendo es que se te desconecten cintas bueno para mí las dos cosas son igual de importantes porque si no no pongas multiplayer o sea si multiplayer te va a quitar 15 FPS por persona entonces no pongas multiplayer o por el principio oye multiplayer quita 15 FPS por persona pero tío que me estás contando si es la 1.0 ya o sea es que ya no podemos perdonar nada porque el juego cuesta sus pavazos gordos entonces ya estás pagando por él y multiplayer está en el menú de inicio pone multiplayer un jugador multiplayer y es una característica del juego tiene que ir bien como todas las características si no pero por eso digo que evidentemente no me gusta que pase pero al final es algo que al final es tu ordenador en este caso GeForce Now pero tu ordenador está moviendo 6 partidas bueno yo no estoy jugando a GeForce Now pues eso ves tu ordenador está moviendo 6 partidas es relativamente normal me parece relativamente normal que dependiendo del ordenador que tú tengas te pierda FPS o te pierda cosas como el vídeo ese que vi de uno que metió en factorio a 5000 5000 se puede 5000 y los consiguió meter y va como el culo vale a un FPS cada 15 segundos 5000 jugadores al mismo tiempo yo no quiero cortar desde la charla pero Sony 52 yo estoy aquí al lado cubriendo venga yo estoy esperando todos a la de Caterio que tengo la vista despejada hasta arriba todos a la ascensor vámonos a la ascensor todos bueno a ver si no quieren no yo digo sí 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 a ver todos juntitos vamos a aunque le va a dar vamos a darle todos a la manita a la vez a la palanca llegando llegando aunque bueno yo ya vi el final tú ya viste el final claro la gracia será el final sale Hulk mira ya he visto a Hulk aquí está claro ahí salió el final toma hostia esto que nos picamos me duele pero no me dispares a mí cabrones a ver que tengo un explosivo os reviento por cierto hay una cosa que no has visto que es este de escuadre que hay aquí es increíble los noveliscos nucleares ah sí lo hemos visto sí sí que se han visto sí que vale tenemos un capítulo que termina así con Simbo si vieras los capítulos cuando te vas lo sabrías recordemos recordemos que Simbo no está ante nosotros le mandamos un besito fuerte que está trabajando y no ha podido venir en el capítulo final pero que siempre está en nuestros corazones que él ha participado muchísimo en esto y está jugando a tope nunca desde el trabajo bueno ahora pregunta cuando lancemos un ascensor espacial lo ideal es verlo desde aquí o irnos a algún otro sitio para verlo más lejos porque claro está pensado para verse desde aquí abajo no lo sé yo lo estaba viendo desde el caterio que de base no tienes pero si tú juegas solo y le das a la palanca lo tienes que ver desde aquí abajo sí sí claramente a ver puedes darle a la palanca y mirar irte alejando mirando para arriba a ver foto foto spoiler spoiler cao yo no spoiler pero digo puedes verlo desde donde quieras ah vale vale perfecto ponese aquí ponese aquí que os voy a hacer una foto foto a ver modo de fútbol los de adelante agachados el problema es que yo no puedo salir bueno puedo poner en tercera persona como se pone en tercera persona no a la jera pero estoy bien tú no que estás detrás no lo sé a ver para yo me pongo acá se ve se ve ya está ya está ya está todos con la espada prendete la luz hostia pero si yo la tengo no yo no tengo la luz pues yo no estoy iluminando si yo estoy iluminando bueno iluminando ahí está agachate mi caledor ahí está una este ha ido este ha encendido tu luz perdón a la B a la B no explosivo no Steph la luz la tiene encendida venga una dos y tres patata vale vámonos este cuando quiera terminamos terminamos la partida está todo metido nada más que hay que cargar sellar y enviar bueno cargar ya está hay mucho hombre no te engañes de palanca el comentario a ver yo tiro para abajo y bueno si alguno grita ves como te engañas de palanca Rafael García por YouTube dice que en G4 no también se le ha quedado pillado con las bombas y tal se le ha bajado los FPS también hombre estoy jugando yo en G4 y se me peta a veces y la cantidad de errores que me he comido vámonos grango tira de la palanca cállateada ahí ya está subiendo completar fase 5 si que ha explotado todo chao fantasia en blanco tengo el logro de terminar la fase 5 sin tener el logro de terminar la fase 4 vale los motores otro propulso que pedazo esto eh pezo cacharra madre de dios va a caer una bomba de ficsonio una solo pero que sentido tiene me preguntaron antes por el chat si el objetivo era conquistar el planeta no me acuerdo si era conquistar el planeta creo que mandar recursos a fix van a hacer algo más simplemente han dicho que te esperes y no no espera ti a ver ah vale tiene que pasar algo no te voy a tocar nada ok usamos el mega subidor para verlo desde primer plano aquí me he metido y hay cosas para hacer no jodas establece el nivel de inyección de combustible en 5 ah si salen hitos nuevos revisar aceite es una chorrada ah una pelotudez establece el nivel de inyección limpiar ventanas revisar aceite calentar asientos activar bus 1 los estabilizadores le estás dando el ascensor espacial este donde está este le he perdido de bici está está volando es que no se acerca estabilizador izquierdo en 9 estabilizador izquierdo en 9 vamos a ver como hace las cosas lo estoy haciendo yo también para que se vea en directo pero bueno equilibrador giroscópico activar bus 1 acá izquierdo en 9 derecho en 4 espero en los equilibradores así no lo hago no lo termino en 3 establecer el estabilizador derecho en 4 cada uno puede hacerlo a su vez pero cuando yo lo termine no el primero que lo termine lo lanzará claro por eso esperas ahí acceder el último a la vez yo lo estoy diciendo en voz alta para que sepa de donde voy activa el equilibrador giroscópico y activado está pasando algo fuera o sea si me salgo se ve algo que está pasando no 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 fuera no lo sé esto está pensado para que lo haga activa el equilibrador giroscópico Z va ya organizado preparativo pantalla negra pantalla de carga lanzar le damos ahí sabe 3 2 para poderlo lanzar todos hacemos todas las cosas y lo lanzamos todos a la vez vale avísame ¿estáis? yo lo tengo yo también en 0 5 4 3 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 3 4 todos los gatitos te lo agradezco si me gira esa mierda gracias a tus ganancias la próxima generación de pioneros puede ahora llevar a las estrellas y construir, automáticamente explorar y explorar junto a mí adicionalmente tu voz fue enviado a un manager local explotado en la propulsión tus tareas de asamblea pueden ser completas pero tus tareas de arreglar pero que no veo no veo el ascensor no te preocupes como que no me preocupe voy a quitar no veo evidentemente vas a tener que esperar la animación del ascensor está post créditos pero se está moviendo la nave quiero verla no pero está está haciendo movimientos simples yo estoy dando vueltas y son movimientos simples sí, sí ¿a quién se le ha ocurrido en la escena final poner los créditos aquí? que hijos de la gran puta al que quiere obligarte a que veas a los mismos que han hecho en este juego a los que aparecen en los créditos mira la lista de cabritos subnormales vagos de mierda gestión de estudio recursos humanos finanzas ¿qué me importa a mí? ¿nota esos? desarrollo web movimiento simple pipolla ya eso ah que si es que se va al final hijo de puta no, no que se está dale al inter dale al inter dale al inter dale al inter ah vale ah, el inter se quita el inter se quita no me dejes mamá se va se va no sabía no me abandone es que lo sabía no no, no yo no sabía y justo decís y yo me cae ese nomás que no puse pero después oh 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 no parece que se vaya me parece que viene no, no es en la nave de Starcraft en la nave de Starcraft de los Terran oh, ¿so qué es? what? es las células de singularidad esas merda ah, vale ¿qué cojones? ¿son cohetes? sí, mira no les doy a hacer en un momento alguien dijo ah sí llamado que nos van a matar ¿el portal? sí, sí es el llamado sí, sí, ¿verdad? está abriendo un portal con no te suena no te suena esa imagen sí, el portal esa imagen adune claro han escalado la imagen es la misma es la misma el portal a ver eso me fue además yo voy con ustedes ¿qué es? Steph, tú te quedas aquí ahí va ahí se va ¿y ha tomado por cul? el equipo roca te ha sido vencido otra vez y ahora empieza el partido de verdad ahora sale el verdadero mapa te imaginas que se amplía el mapa tal hola ya está y no se abandona ningún cartelito de final espérate que el ascensor está moviendo se rompe todo ¿viste ahora? más glitche toma toma malditos malditos dale con la espada al ascensor ¿ya está? le estoy disparando ¿y ya hemos acabado? y ya se ha acabado ya se está para entonces ¿todo lo de los alienígenas en qué queda? a ver está atento en potato en potato exacto proyecto montaje lanzado a propósito y aquí nos han dejado tirado es exactamente lo que dije en el lore no tiene ningún sentido que nos hayan dejado tirado mira como lo han adivinado como lo de los aliens lo han metido a posteriori pues desencaja con el lore porque si de verdad es un espécimen súper raro que empieza a tener como contacto con una raza alienígena que les da habilidades de salto del espérito espacial y no sé qué coño sería un espécimen de puta madre para no dejarte tirado y poder investigarte pero claro ya tenían pensado que el final era ese pues nada por culo además si os dais cuenta es un final súper fácil de desarrollar a nivel de animación no tiene nada pues muy sencillo ¿y qué va a tener? y aquí no sale nada más ¿no? en el HUD este no sale absolutamente nada más aquí no tiene sentido el único coito que sale es este sí que es el que no hemos hecho si queréis hacerlo esto te da un logro supongo ya está por tener completar todo sí bueno pues ya estaría gente eh aquí aquí se acaba aquí se acaba la aventura de satisfactorio por ahora ¿habrá otra temporada Psycho? pues no lo sé al final le tengo que decir que el final en sí como Factorio o sea lanzas un cohete el final no es importante no siento que siento que Factorio es un poco más satisfactorio porque al menos lanzas el cohete y te devuelven Ciencia Blanca no 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 la Ciencia Blanca te la devuelven si le metes el radar al pero sí que es verdad que falta algo así pero tenés un porqué o sea tenés un podés seguir jugando es como bueno ok ya está ya terminaste lanzaste el cohete pero hey todavía tenés parada descubrir estas cosas no sé qué ah pero ese modo infinito te lo van a cobrar un DLC sí seguramente no a ver tú ahora tienes el modo infinito descubriste otra cosa sí pero no 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 aquí no hay más investigaciones infinitas la Ciencia Blanca precisamente investigaciones infinitas no pero sí que te queda sacar los logros por ejemplo sí pero eso es platinar un juego eso no es un modo infinito eso no es un modo infinito modo infinito es lo que hace Dyson lo que hace Factorio lo que hace Shappet seguir en el mismo ya para para masterizar digamos el juego y llegar a niveles muy locos aquí no tiene un modo infinito pero hey no dudes que un modo infinito vendrá en el próximo DLC a un precio moderado de 29,99 ya veremos a qué precio o igual no o igual no también el chiste de cómo se llama la empresa Fixit claro arréglalo pero cuál es el chiste el juego está lleno de bugs qué malo qué malo bueno ¿os parece que lo dejamos por aquí? no sí hay que rehacer esa línea besito besito a Simbos que está viéndonos del más allá ¿vale? gente muchas gracias a todos los que habéis participado en la serie Caledor, Chisus, Cotarrío, Este y Asimo también un besito muy grande muchas gracias por ofreceros a a esta partida múltiple de Satisfactory que ya nos la debíamos como comunidad muchas gracias a todos los que habéis estado las torturas compartidas son menos torturas ya muchas gracias a todos ya sabes lo que te voy a preguntar ahora ¿no? que te lo dije ayer ¿ayer? ¿qué me dijiste ayer? sí ¿cuándo la siguiente temporada? cuando saca el próximo DLC y si tiene interés sí, no por culo no, de verdad o sea, si saca un DLC que de repente decimos hostia, qué DLC tan increíble mira qué estadísticas tan buenas y qué modo infinito más guapo vamos rapidísimo a jugarlo no lo sé, imagínate imagínate yo que sé ponte en sueños húmedos de un DLC increíble pues lo mismo no lo pensamos a un precio súper competitivo ¿eh? pues ¿por qué no? horas totales de la partida 145 Broncolepe 145 horas ¿vale? si arreglan cuatro bugs que tienen es un juego que puedes disfrutar amablemente o sea, quiero decir más allá de que sea el mejor o peor si arreglan unos cuantos bugs yo creo que es disfrutable el juego ahora es un poco tortura pero... no, totalmente y sin tortura es un juego totalmente disfrutable lo he dicho muchas veces es un juego que es verdad que es un juego de entrada en algún punto de factoría que está muy bien pero lo que pasa es que cuando te gustan mucho mucho los juegos de factoría como me pasa a mí se te queda tremendamente corto pero es porque yo personalmente disfruto muchísimo los juegos de factoría y necesito muchísimas cosas entre ellas muchísimas matemáticas automatizaciones necesito un montón de cosas estadísticas que este juego no me da entonces no me satisface mi friquismo es como si te gusta mucho mucho la cocina y te meto una cocina súper pequeñita sin muchas herramientas y tal ¿te da para cocinar y te da tapas de plazo rico? por supuesto pero tú que eres un ávido cocinero que necesitas una cocina súper increíble pues te encuentras frustrado porque no te da lo que tú necesitas y ya está es como si te gusta la cocina y te dicen toma tengo una termomix claro imagínate o si te gusta mucho mucho la natación y te metes en una piscina de niños chicos te puedes bañar si estás fresquito sí pero lo mismo tú quieres hacerte unos pedazos de largo yo que sé bueno gente que muchas gracias a todos los que habéis continuado la serie hasta aquí que va a decir estoy intentando despedir la serie mira que he preguntado me he preguntado algo que queráis añadir todo el mundo ha dicho no 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 está todo bien he intentado hacer una cinta tipo factorio en la que das vueltas infinitamente pero la de tipo 6 te saca te tira ¿dónde estás? un bus circular próximo próximo reto próximo reto de este juego un bus circular ¿vale? a ver si lo conseguís no próximo reto de este juego esto ¿cómo se llama? Susi sí hombre ay Dios mío me da bueno gente que muchas gracias a todos los que habéis estado continuando la serie y nos vemos en la próxima bueno ahora se viene si acabáis que estáis ávidos de factorías se viene expansión de factorio factorio 2.0 space age el 21 de octubre de 2024 pedazo de serie que se viene ahí en el momento ahí sigamos a tener estadísticas y números y cosas de verdad venga gente besito nos vemos chao chao chao